Música Hermanos, dejamos el paso, ya que de rato vamos a llegar a los pies Firmense adelante, marchemos sin temor, hacia el encuentro con nuestro Señor Hermanos, dejamos el paso, ya que de rato vamos a llegar a los pies Firmense adelante, marchemos sin temor, hacia el encuentro con nuestro Señor La novia está marchando otra vez, como la primera novia de Pentecostés En ella está la plenitud y el poder de Dios, pues ella y la palabra uno son La novia está marchando otra vez, como la primera novia de Pentecostés En ella está la plenitud y el poder de Dios, pues ella y la palabra uno son La novia está marchando otra vez, como la primera novia está marchando otra vez, como la primera novia de Pentecostés ¡Gloria! ¡Gloria! ¡Gloria a Jesucristo! ¡Alábale, alábale, alábale! ¡Uh! ¡Gloria! ¡Santo! ¡Gloria a Dios! ¡Bendito es su nombre! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a su nombre! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Esa es la profecía! Que en este tiempo se iba a levantar ¡Aleluya! Uno mayor que Salomón ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y una mayor que la reina de Saba ¡Aleluya! Hoy se ha levantado la reina de Saba ¡Nos hermano Juan! Aleluya Aleluya El Hijo del Hombre Una profecía Hace dos mil años Dios Que la reina del sur en el juicio se levantará San Mateo 12, 42 Cumpliéndose hoy está Como la reina del sur La novia ven busca de revelación Dios ya ha levantado la reina de Saba Hoy sabiduría de Gran Salomón Es por la palabra que ya ha sido revelada Lo que estaba atrás en la mente de Dios Hoy se ha levantado la novia en este día Cumpliendo profecías en el tiempo final La palabra para ella es espectacular Si llego al borrero donde quiera que va El Hijo del Hombre en el sesión La reina de Saba La reina de Saba Hoy sabiduría de Gran Salomón Es por la palabra que ya ha sido revelada Lo que estaba atrás en la mente de Dios Hoy se ha levantado la novia en este día Cumpliendo profecías en el tiempo final La palabra para ella es espectacular Si llego al borrero donde quiera que va El Hijo del Hombre en el sesenta y tres Siete sellos a su novia le dio Esa fue la piedra de granito blanco Donde el sol nunca pegó Esa es la expectativa de la novia en el tiempo final De los confines de la tierra la palabra Ella viene a buscar Hoy se ha levantado la reina de Saba Hoy sabiduría de Gran Salomón Es por la palabra que ya ha sido revelada Lo que estaba atrás en la mente de Dios Hoy se ha levantado la novia en este día Cumpliendo profecías en el tiempo final La palabra para ella es espectacular Si llego al borrero donde quiera que va Hoy se ha levantado la reina de Saba Hoy sabiduría de Gran Salomón Es por la palabra que ya ha sido revelada Lo que estaba atrás en la mente de Dios Hoy se ha levantado la novia en este día Cumpliendo profecías en el tiempo final La palabra para ella es espectacular Siguiendo al borrero donde quiera que va Siguiendo al borrero donde quiera que va Aleluya 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 Vamos a recibir su palabra Aleluya En esta hora Vamos a invitar una vez más A nuestra hermana Elizabeth Aleluya Cansado de caminar en esta montaña Con esta alabanza estamos recibiendo la palabra Aleluya 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 Amén. 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 Para. seguiruyendo el anhelo de nuestro corazón. Cuando Él es invitado siempre Él responde en la invitación. Solamente podamos decidir. Del 혹 en de la actitud que tuve el que le invitó allá, Simón el baricero, para dejarlo por ahí en una esquina todo deshonrado Que le invitemos a nuestra vida para honrarlo Y la palabra de Dios nos va a enseñar como atender A nuestro Rey, a nuestro Redentor, a nuestro Salvador Como darle el verdadero respeto, aleluya Y es que agradecemos a Dios este día Esta posibilidad de reunirnos con gran expectativa De mirar en la palabra de Dios verdades Que traerán a Dios una realidad gloriosa En nuestra relación con Dios Somos conscientes que la verdad del enemigo está vigente Produciendo y rompiendo, como en el Edén La relación de esa pareja La relación entre Adán y su pareja fue rota Él no ha cesado en seguir trabajando por ello Pero toda la palabra de Dios habla Y declara que en el tiempo del fin Esa escena va a terminar La palabra de Dios va a ser glorificada Para el corazón del creyente Entonces es que eso nos da gran expectativa Gran ánimo porque vemos que está tomando lugar en las cosas Dios los bendiga a todos nuestros hermanos En los diferentes lugares que han viajado De Chala, Guabo, Dios los bendiga Nuestro hermano de Pechiche Hermano de Quevedo, Dios los bendiga Y en los diferentes lugares Por el Señor También, Dios los bendiga a nuestro hermano Que han estado viajando por tener compañerismo allá En Chiclay o no Han viajado los hermanos para Tener compañerismo con los hermanos allá Dios los bendiga también Aleluya Así los hermanos en los diferentes lugares En diferentes países Que Dios nos permite tener compañerismo Por su palabra Definitivamente la palabra de Dios La necesidad del alma del cristiano Y mientras estamos en este cuerpo Tenemos límites La distancia y todas esas cosas Pero cuando el hombre sin Cristo Empezó a trabajar en ciencia Empezó a hallar medios Por los cuales la distancia Puede ser sobrepasada Si Y en tiempo real Medios como el internet La telefonía y todo por el estilo Pero es más glorioso Cuando científicos espirituales Trabajan en la esfera de su alma La realidad del alma De verdad Dios no lo ha colocado Limitado al hombre A cierto lugar geográfico A ciertas circunstancias Cuando Dios creó al ser humano Lo creó para señorear Sobre el mundo De la tierra Del mar Del aire Y Dios no ha cambiado su plan Para sus hijos Y es que Pablo hablaba y decía Reúnanse ustedes Y también yo Mi espíritu también se va a reunir ahí Él entendía Cómo funciona Una reunión De hijos de Dios Porque no solamente Son creyentes Reuniéndose De la esfera local Sino la fe Va más allá De la esfera De la dimensión De la distancia De la dimensión Del tiempo Si Por eso cuando el espíritu De Dios empezó A tratar con Felipe Se da cuenta Él podía estar allá Con el etíope Y un momento Podía estar en otra ciudad Dios solo está mostrando La realidad Que la distancia Nosotros miramos Uy los hermanos están bien lejos Uy esto No Eso es con los ojos naturales Y con el entendimiento natural Pero cuando Dios trató Con su pueblo Ahí en el libro De los hechos Nos damos cuenta Que la distancia Ya no era un problema Si Un deseo De un solo hijo Por conocer su palabra No era problema Para Dios Suplir La ayuda para ellos Y es que Parece sencillo hermano Pero es una gran bendición Que Dios nos permite El privilegio De tener Ese compañerismo Con hermanos De los diferentes lugares Y es tan tremendo La realidad Que Dios viene trabajando Porque uno puede decir Los hermanos están lejos Y tal vez son un poco nuevos Pero cuando uno va Los visitas Se da cuenta Que en muchos casos Están más adelantados Que nosotros Por lo tanto No es la realidad natural Es la palabra de Dios La necesidad del alma Del cristiano Dios los bendiga Grandemente a todos A nuestros hermanos En Argentina En Chile Colombia De verdad Ha sido un gran tiempo Que hemos pasado ahí Dios los bendiga A nuestros hermanos En México Y bueno En diferentes lugares También de Perú Y de Ecuador Y Dios los siga bendiciendo A cada hermano En los diferentes países Donde esté Venezuela Nuestra hermana allá también De cuenta No tenía internet Creo que todavía no tiene Pero bueno Creo que los cursos Los reciben en México De México Le mandan vía telefónica A Venezuela La cosa que De una u otra manera Los hermanos Cuando uno desea Agradar a Dios No hay obstáculos Aleluya Dije que Es tremendo hermano Porque yo también Estaba viendo como A veces hay hermanos Que su internet es muy bajo No pueden ver Y creo que los hermanos De Argentina Ellos les envían Vía Skype A los que no pudieran Ver por la página Eso debiera darnos Un entendimiento Que cuando Dios Ve la fe Él puede bendecir Nos puede traer Tan real Su palabra A nuestros corazones Porque hay mucha expectativa No solo de los que estamos Presentes Sino de hermanos En muchos lugares Si Y es que Con esa expectativa Vamos a tomar La palabra de Dios Que Dios los bendiga a todos Gloria al Señor También después de los tiempos Ver a nuestro hermano Manuel Allá en Río Bama Dios dice No se pierde Siempre los puntos Están siguiendo Por las transmisiones Y es una alegría Saludar y ver a nuestros hermanos Y ver su amor Por la palabra del Señor Le damos rápidamente Para continuar Porque ayer empezamos a hablar Muchos puntos En toda la Biblia De lo que es Estos 200 millones de demonios Hoy queremos ya Juntarnos Y mirar en la realidad De lo que esto es Solo leamos El capítulo 9 De Apocalipsis Vamos a ver Nada más Un versículo Dice el versículo 16 Y el número De los ejércitos De los jinetes Era 200 millones Yo oí su número Y ahí vamos A centrarnos En este terrible ejército Vamos a hablar un momento Señor Jesucristo Podemos leer tu palabra Y podemos tener nuestras ideas Pero eso puede ir A la mente de la persona Pero cuando es Señor El entendimiento Y la luz Que viene de ti Eso va al corazón Del creyente Y es ahí donde produce Resultados Señor Es ahí donde da fuerza Al Hijo de Dios Lo demás es como pintar Tal vez un buen plato De comida O tomarle una fotografía Y presentar Esa acelerada persona Puede verse delicioso Pero no le beneficia En su hambre En su salud No le fortalece En su cuerpo Pero puede ser algo Tal vez no se vea Tan delicioso Pero si es real Señor Es mejor Que muchas fotografías Un poquito De comida real Así es tu palabra Señor Mucha explicación Humana Y entendimiento humano Es como pintar Un fuego O pintar Un poco de comida Ahí pero Es más real Cuando tú puedes Revelarla Al corazón Del creyente Y tú dijiste Que edificarías Tu pueblo Tu iglesia Sobre revelación Entonces Las puertas Del infierno No prevalecerían Contra ellas Señor Confiando en ello Te agradecemos Porque has hecho Esa promesa Y al suplicarla Señor Que la manifiestes Le damos muchas Gracias por ello Con gran expectativa De que cada creyente Reciba no solamente Luz y entendimiento Pero también El gran beneficio Del poder Sanador De tu palabra Para cualquier condición De su salud En la espera De su cuerpo De nuestros hermanos En la espera De su espíritu En la espera De su alma Y una realidad Gloriosa Que tome lugar Para cada uno De los hijos De Dios Las hijas de Dios En los diferentes lugares Donde estén Tú y ellos Puedan tener Una real comunión Un real compañerismo Esto anhelo tuyo El problema es que Nos falta a veces El entendimiento De cómo aceptarlo Anhelarlo Desearlo Entonces Señor Será real Pero tu palabra Puede traer ese entendimiento Y el caminar De cada cristiano Con respecto Señor A tu palabra Será más sublime Y de beneficio Señor Para cada uno De los hijos de Dios Esa es nuestra súplica Y con esa expectativa Queremos tomar tu palabra Señor Jesucristo Amén Dios los bendiga hermanos Tomemos nuestro asiento Un momento Pongámonos cómodos Y con mucha atención En las verdades De la palabra de Dios Y con mucho anhelo De poder recibir De la palabra de Dios Estas verdades Una alegría también Saber de los hermanos En los diferentes lugares Que están conectados Dios los bendiga grandemente Ahora Vimos ayer Un poco Como es que La Biblia Profetiza Este ejército Sareando Pero Pero nos damos cuenta Que Que El versículo Trece Cuando va a tocarse La sexta trompeta Dice El sexto ángel Tocó la trompeta Y oí una voz De entre los cuatro cuernos Del altar de oro Que estaban delante de Dios Diciendo El sexto ángel Que tenía la trompeta Desata a los cuatro ángeles Que están atados Junto al gran río Eúbrates Y fueron desatados Los cuatro ángeles Que estaban preparados Para la hora, día, mes y año A fin de matar La tercera parte de los hombres Y su ejército Y su número Era doscientos millones Entonces Nos damos cuenta Que este río No solamente es un río Simple Pero es el gran río Eúbrates Esto que aparece en Apocalipsis Sobre el cual se manifiesta Este espíritu Este ejército del infierno Para la batalla final De Jesucristo Frente a su enemigo Como dice Apocalipsis 19 Se granjita en su caballo blanco Con sus ejércitos Frente al otro también En su caballo blanco Apocalipsis 6 Y con sus ejércitos Como decía Apocalipsis 12 Luchaba el dragón y sus ángeles Y Miguel y sus ángeles Entonces Pero nos damos cuenta Este gran río Eúbrates Porque Apocalipsis Es la cosecha Es la fase final Del proceso de siembra Por eso Dios Siempre hablaba su palabra Cuando la vez que hablaba Jesús mismo Sus parábolas Lo conectó Al proceso de siembra Y cosecha Siempre El proceso de siembra Y cosecha Entonces Nos damos cuenta Que en la siembra Y en la cosecha Es lo mismo Si usted siembra maíz En la siembra Ahí tiene el grano Pero no vuelve a tener grano Hasta que llega La hora de la cosecha En el proceso Usted puede tener Hojas Tallos Y Pero no es Por eso que cuando Nos damos cuenta En todo el resto De la Biblia Es el proceso Llevándose a cabo Pero en Apocalipsis Y en Génesis Vuelve lo mismo El protagonista Aquí nos damos cuenta Con un énfasis Tan tremendo Y ahora revela cosas Pero en Génesis Estaba este gran Río Éufrates También Pero era un misterio Podemos mirar Ahí en Génesis Capítulo 2 En Génesis Capítulo 2 Dice la Biblia El versículo 10 Génesis 2 10 Y salía de Edén Un río Era un río Para regar el huerto Y de allí se repartía En cuatro brazos El nombre de uno De sus brazos Era Pizón Y este Era el que Rodeaba Rodea toda la tierra De Jabila Empieza a dar Su geografía Y luego dice Donde hay oro Lo que contiene Y el oro De aquella tierra Es bueno Ahí también hay Bedellio Y Onis Y Onis Un gran río Si El nombre del segundo río Es Gion Es el que rodea Es el que rodea la tierra Toda la tierra De Cus Empieza a dar su geografía El nombre del tercer río Es Gidequel Y este es el que va Al oriente De Asiria Escucha Y el cuarto río Es el Euclates Y no dice nada Del Euclates Ya no lo describe Lo deja en misterio Ahí Pero en Apocalipsis Ya empieza a mostrarnos Lo que contenía Se da cuenta Que siempre Dios Es así Cuando murió El rico No dice su nombre Pero Porque no Porque no tenía que ver Con Dios Pero cuando murió Lázaro Entonces ahora Si de Lázaro Dice su nombre Y dice que venía Si Ángeles por él Pero no venían Por el rico ángeles Por lo tanto Ni su nombre lo menciona Porque no existía Para Dios Porque él decidió Dejar a Dios Por las decenas Porque Dios dio leyes Lo que quieres Que el hombre O alguien haga contigo Algo haz tú con ellos Entonces cuando el hombre Actúa Aquí en la tierra Mostrando acciones Contra Dios Su menosprecio Su desinterés Simplemente no puede Cosechar de Dios Lo contrario Porque Dios Nos amó primero Y él Ha provisto Un medio Y una vía Por la cual Ya no debemos Tener enemistad con Dios Por la cual Ya no tenemos Por qué estar fallando Ya no tenemos Por qué estar perdidos Pagó un precio Muy alto Para ello Pero cuando nosotros Respondemos A esa gran actitud De él Para con nosotros La respondemos mal La cosecha Es muy mala Si Igual En los días De Ruth Se da cuenta Habla del Redentor De Boaz Pero el malo Ni siquiera Dice su nombre Dice Dice Hey fulano Ven acá Si Así Dice Este obra Y nos damos cuenta Aparece en la Biblia En el principio Aparece en el medio De la Biblia Y aparece en el final De la Biblia Si Cuando aparece En el medio De la Biblia Miremos un poco Acá por el profeta Jeremías Cuando aparece aquí Dios le dice A Jeremías Cómprate un cinto Si Y ciñetelo Y luego Él compró el cinto Y luego dice El versículo 3 Vino segunda vez Palabra de Jehová A mí diciendo Tome el cinto Que compraste Que está sobre tus lomos Y levántate Y vete al Éufrates Otra vez aparece Teócrates Y vete allá En la hindidura De una peña Fui pues Y lo escondí junto Al Éufrates Como Jehová Me mandó Si Entonces Dice Y sucedió Que después de muchos días Jehová me dijo Levántate Y vete al Éufrates Y toma de allí El cinto Que te mandé A esconder allá Y fui allá Al Éufrates Y cabé Y tomé el cinto Del lugar Donde lo había escondido Y aquí Que el cinto Se había podrido Para ninguna cosa Era buena En el Éufrates Y vino mi palabra De Jehová diciendo Así ha dicho Jehová Haré podrir La soberbia de Judá Y la mucha soberbia De Jerusalén Este pueblo malo Que no quiere oír Mis palabras Que ande en las imaginaciones De su corazón Y que va en pos De dioses ajenos Para ser miles Aquí Dios empieza a revelar Ya lo que significaba El Éufrates No está hablando De un río natural Si El Éufrates Era un misterio Que tipificaba El poder de Satanás Como Satanás Se infiltró En ese río Que debería Si Regar el Edén Correctamente Como es que Satanás se infiltró En el mundo De esa agua Que debería ser Para regar el huerto Ahora es para destruir Para arruinar Nos damos cuenta Entonces Que la Biblia Empieza a mostrar Le dice Dios a Jeremías Ve cómprate un cinto Ciñetelo Y luego Después de un tiempo Sácatelo Y anda Colócalo en el Éufrates Cuando fui No valía para nada Y Dios dice Así es lo que vale Pasarle a este pueblo Se da cuenta Cuando nosotros Viramos ahí En Apocalipsis 9 Este ejército De seres sobrenaturales Tenía un rey Que en hebreo Y en griego Era Abadón y Apolión Su nombre Y Abadón Tanto Abadón O Apolión Significa destructor El destructor Si Entonces nos damos cuenta Que ese poder destructivo Donde estaba Y donde yacía En el Éufrates Dios dice Si no quieren oír Mis palabras Se da cuenta Cual es el requisito Si dice O sea Es tan terrible Que le pongamos Un desinterés A la palabra de Dios Ahora No dice escuchar Porque escuchar Es normalmente Usted puede estar Escuchando Puede estar en un culto Puede estar Escuchando un audio Lo que sea Pero oír Es entendimiento Porque se oye Con el corazón En el mundo del lenguaje De la palabra de Dios Se oye con el corazón Por eso siempre decía El que tiene oído Para oír oiga Y decía Pues quien no tiene oído Todos tienen oído No, no, no Todos tienen Ve usted El escuchar Pero el oír Solo viene Del corazón Para Dios Para el lenguaje de Dios Entonces Cuando nos damos cuenta Que este ejército Sale del Éufrates Ahora estuvo en el Éufrates Para la gente Para que la gente Sea corrupta Para que la gente Sea inmoral Para que la gente Sea destruida Que se destruía La realidad Se da cuenta Que la realidad Del cinto Todo eso Era destruido Ya no servía Para nada Pero en el mundo Del cristianismo Nos damos cuenta El Hijo de Dios Que cuáles son las cosas Que el Hijo de Dios Debe tener Que el Hijo de Dios Debe operar Usted puede encontrar Ahí en Gálatas El fruto del espíritu Es amor, gozo, paz, paciencia Venida, bondad Esa es la realidad De un Hijo de Dios Pedro habló Y dijo que la naturaleza divina Era Fe, virtud, ciencia Temblanza, paciencia Temor de Dios Amor fraternal Y luego Si el amor divino Esa es la naturaleza De Dios La vida Entonces cuando eso Cuando el Euphrates Iba a ser bueno Para nada En cuanto al mundo De Dios Si Pero se da cuenta Cuando algo es podrido No es bueno Para el ser humano Pero si para gusanos Para carroñeros Para cosas Si Y esos gusanos Y esos carroñeros Son tipo de demonios Cuando el ser humano Es corrupto Ya no sirve para Dios Pero si si le sirve Para el diablo Si le sirve Para sus propósitos Del berrado Si De ahí se alimentan Cuando algo se podre Y de ahí se alimentan Gusanos Carroñeros Y todo por el estilo Pero cuando no está Corrupto No está podrido Se alimentan Águilas Águilas Se alimenta de carne fresca Y Dios está hablando Ve usted La clase de vida La clase de unción La clase de actitud Que Dios tendría En el tiempo del fin Cuando hablamos Y vemos Este gran ejército Que ha salido sobre la tierra Y vemos aquí En los días de Jeremías Porque Jeremías Vivió en el día Donde el libro fue hallado Nosotros mostramos Que Jeremías Y Sofonías Eran contemporáneos Con Josías Los días donde el libro Fue puesto a luz otra vez Por muchos años El libro había sido sacado Fuera de escena No se sabía su contenido No se entendía Gente quería agradar a Dios Y no sabía cómo Y ahí Y ahí al final Justo antes de que Babilonia sea la cabeza de oro En Segunda de Reyes 24 Segunda de Reyes 22 El libro es hallado De nuevo Y cuando el libro es hallado Josías entiende Lo que es cerrado Y lo que es correcto Y él entiende Que las cosas cerradas Estaban donde En el templo Entonces él no solamente Lo entiende Pero decide Luchar Por sacar Fuera de escena Lo errado Por establecer Y traer a escena Lo correcto Esa obra sucedió Antes De que Babilonia Tome control mundial Y llegue a ser La cabeza de oro Igual Babilonia va a tomar El control mundial Otra vez Según Apocalipsis Babilonia misterio Tres años y medio Según la profecía Y va a traer a escena Una gran tribulación Como fue una tribulación Tremenda Para Jerusalén Sus puertas Fueron rotas Su ciudad fue saqueada Su gente fue matada Fueron quemados Fue una tribulación Pero eso fue En tipo allá Para Jerusalén Pero aquí Este imperio Va a ser mundial Por eso la Biblia Lo llama La gran tribulación Si Hubo dos La pre tribulación Que fue en la segunda Guerra mundial Para los judíos Y la gran tribulación Que es para el mundo entero En los tres años y medio Entonces Nos damos cuenta Que en esos días Está Jeremías Y Jeremías Empieza a traer a escena Otra vez el Éoprates Jeremías es paralelo Apocalipsis Porque Apocalipsis Es el libro de cosecha Y Jeremías es eso En tipo Se da cuenta Porque Jeremías Empezó a profetizar Que después de siete tiempos Si De siete décadas O setenta años El templo sería Reconstruido otra vez Y fue el libro De Jeremías Que despertó El profeta Daniel Si Para que el pueblo Regrese otra vez Y Esdras Y Esdras y Nehemias Es el resultado De la profecía De Jeremías Si Entonces Nos damos cuenta Aquí En ese día Dice Dios Mira Ponte el cinto Luego sácalo Y colócalo En el Éoprates Y cuando lo sacó Dice no servía Para nada Dice el versículo siete Entonces Fui al Éoprates Y cabé Y tomé el cinto Del lugar Donde lo había escondido Y aquí Que el cinto Se había podrido Para ninguna cosa Era bueno Y vino a mí Palabra de Jehová Diciendo Así ha dicho Jehová O sea Que cosas Tenía ese Éoprates Que aquel cinto Del profeta Que era tipo de Dios Al ser puesto En el Éoprates Completamente Era destruido Ya no servía Ya no era bueno Que poder había No se sabía Pero en Apocalipsis Rebele el misterio Estaba este ejército Doscientos diablos Sobrenaturales Que son el poder De la muerte Si Entonces nos damos cuenta Aquí dice Vino mi palabra De Jehová Diciendo Así ha dicho Jehová Así haré podrir La soberbia de Judá Y la mucha soberbia De Jerusalén Se da cuenta La gente que entrará Allí era Por soberbia Por eso Hay algo que el cristiano Debe examinar Es la soberbia Ahora El mundo natural Ellos Piensan que entienden Lo que es la soberbia Cuando alguien habla despacito Cuando alguien bueno Es amable Piensan que eso es humildad Y cuando alguien No se molesta Y se deja insultar A veces un poco Piensan que eso es humildad Y eso no es soberbia Pero cuando Dios Está hablando De la soberbia Está hablando Desde el punto de vista De Dios Si Y Dios decía Que el mira de lejos Al altivo Pero con el humilde Tiene gracia Y como nosotros sabemos Cuando una persona Es humilde Y cuando una persona Es soberbia Como yo podría saber Si hay humildad en mi O hay soberbia La única manera Es por la regla De la Biblia Si Si mi relación Con la palabra Dios es tan íntima Es la única evidencia La gente iba al Eurates Si quisiera solo por hojas Pues no va a sembrar Una naranja Sembraría otra planta Con hojas más hermosas Más ornamental Si Pero cuando usted siembra Algo para producir Su objetivo principal Es el fruto Entonces Dice aquí En Gálatas Capítulo 5 Versículo 22 Más el fruto del Espíritu Es amor Recuerde Todas estas características Es con respecto a Dios Y su palabra Si Entonces Es amor Pero por la palabra de Dios Gozo Por la palabra de Dios Paz Y tranquilidad En las promesas De la palabra de Dios Paciencia Y esperando que Dios Cumpla su promesa Ven Veminidad Bondad Fe Mansedumbre Temblanza Todo con respecto Hacia Dios Primero Se acuerda cuando fue Elías a la viuda Le dijo Bueno estoy En ruina Voy a morir Le dijo ¿Cuál es la salida? Trae primero para mí La torta Primero para mí Pero no me queda más Si mi hijo se muere Tú solo haz caso Primero para mí El profeta dice Es para mostrar Que si nosotros Primero Entendemos que nuestra relación Con Dios Es la que debemos arreglar En nuestro mundo natural Y en nuestro mundo Interior Si Nuestro amor Debemos vigilar Que no sea más grande Que lo que es para Dios Y su palabra Podemos amar a papá Mamá Pero tenemos que vigilar Que más debe ser La palabra de Dios Si Eso debe quedar claro Podemos tener gozo Muchas cosas Nos pueden hacer sentir bien Tal vez ir Ir a un río Tal vez ir de pesca Muchas cosas A usted le pueden hacer sentir bien Pero debe vigilar Que nada debe Darle a usted más gozo Que la palabra de Dios Esas cosas Usted lo debe vigilar Un cristiano saludable Su amor Por Dios Por su palabra Su gozo Su paso Todo esto Está en escena Por Dios Entonces será sincero Para los demás Porque si no es sincero Con Dios No puede con los demás Miren una persona Dice Usted ve Mamá yo te amo Bastante Si hijo Yo también te amo ¿Se da cuenta? Después Por ahí alguien le dice Hijo pero no vayas a hacer esto Si, si mamá No vayas a hacer esto No vayas a hacer lo otro Recuerda que tu mamá te ama Y todo si, si Va el joven Y le dice Mira Oye Fúmate esto No mi mamá no dijo Fúmate no le hagas caso Empieza Hijo te dije que no Si mamá Yo se Se da cuenta que Ese amor No puede Tener respeto Al que dice que ama No puede hacer lo correcto ¿Por qué? Porque no es amor Solo es una sombra Del real amor Porque el real amor Que es el verdadero Primero ama a Dios Porque Dios es la fuente del amor No dice Juan Dios es amor Y cuando usted recibe El amor verdadero Primero es Su amor por la palabra de Dios Su gozo Puede leer Corintios El amor verdadero dijo No se goza en injusticia En nada errado Pero se goza en la verdad El amor verdadero dijo Nunca hace nada Indebido Aleluya ¿Se da cuenta? Dios habla de esas cosas Entonces cuando nosotros vemos Esta realidad Cuando la persona entra en soberbia Se deja Deja que la soberbia El primer requisito es orgullo Soberbia Esto es para que estos demonios Puedan operar en uno Estamos viendo Van a venir Van a atacar a la gente Pero el requisito es soberbia Y como nos damos cuenta Un altivo Ya no empieza A buscar esta realidad Que es el fruto del Espíritu Con respecto a él y Dios Él empieza a estar contento Sin esta realidad Porque la soberbia es ciega ¿Si? Y empieza uno A su relación con Dios Ya no es tan indispensable Ya no es tan importante Ese amor Ese deseo De vivir una vida cristiana Que realmente Muestre hechos De amor por Dios Y su palabra Empiezan a perderse Y el único que puede Corromper eso Es el euprates Por eso que nosotros Leímos aquí En Volvemos rápidamente A Jeremías Y miramos Dice Así como este cinto Podrido Dice el versículo 1 Así ha dicho que va Así haré podrir La soberbia de Judá Y la mucha soberbia De Jerusalén ¿Se da cuenta? Cuando usted ve La vida que empieza A ser corrompida ¿Si? El único poder De corrupción De destrucción Estaba en el euprates Porque el euprates Es un misterio Del infierno ¿Si? Y si nosotros Seguimos rastreando Vamos a encontrar ¿Ve? Es el cuarto río Se da cuenta Que con el primero El primero El primero Que es Babilonia La cabeza de oro Dios podía tratar No lo puso Siete años Como voy Y Nabucodonosor Se humilló Dios podía enviar sueños A Nabucodonosor Por eso del primero río Siempre habló bien Muchas cosas Pero luego ¿Si? Entró los medopersas Y Dios pudo tratar Con Darío Con Ciro ¿Si? Artajerjes Y muchos más Pero porque era metal Se da cuenta El oro Era de mucho valor Luego fue degradándose Fue degradándose Porque era Satanás empezó A edificar esa imagen Empezó bien Lo primero era oro De mucho valor Se da cuenta Que lo siguiente Era plata Menos valor ya Y cuando avanzó Más abajo Y era el imperio griego Bronce Se da cuenta Menos valor Y con el bronce Y Dios ya no pudo tratar No pudo tratar Con Alejandro el Grande Ni con sus cuatro generales Que salieron de ahí ¿Y se da cuenta La actitud de estos Con Israel? ¿Cómo hicieron? ¿Se da cuenta Que Babilonia Destruyó Jerusalén Porque Dios lo entregó Destruyó Jerusalén Porque ellos se portaron Tan mal con Jeremías Y todo lo demás Pero tuvieron respeto A Jeremías ¿Si? ¿Se da cuenta Que los medopersas Reconstruyeron el templo? Ellos dieron la orden Apoyaron eso ¿Se da cuenta Que el imperio griego Vino Incluso ordenó Que se sacrifique Para contaminar El templo Un cerdo ahí Y mata Violaba el lugar Santísimo Y todo por el estilo Eso hizo Antioquia ¿Si? Entonces cuando Jesús vino Ya entró en el cuarto Imperio mundial Eso ya era hierro De menos valor Y termina En cero valor Tierra Barro Para mostrar Cuando Satanás Entra a operar En una persona ¿Cómo es? ¿Si? Puede hallarlo Esa persona Oro Puede hallar Esa persona Llena de frutos Del espíritu Pero empieza A degradarlo Cada día Su calidad Su calidad En su relación Con Dios Empieza a ser Menos 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 Su amor Su fuerza Y su ánimo Por las cosas De Dios Empiezan A corromperse Empiezan A degradarse Usted dice Pobrecito hermano No la única cosa Es que el se puso Altimo La única cosa Para ser entregado Al éufrates Es soberbia Es altimez Si Es que se cree Más que Dios La única La única Cosa Entonces dice Dios detesta La soberbia El se retira Y cuando se retire El éufrates sale Si Entonces Entonces dice Así haré podrir La soberbia de Judá Y la mucha soberbia De Jerusalén Este pueblo malo Que no quiere ¿Por qué? Dice ¿Por qué? ¿Cómo se da cuenta La soberbia? Dice son soberbios ¿Pero cómo? ¿Qué hacen? No quiere Oír mis palabras La soberbia que rompe La relación de usted Con la palabra de Dios ¿Por qué? Hoy entendemos hermano Hoy día un hijo de Dios En este día No es para que Subra ninguna derrota Porque ella sabe Ella entiende Que es la palabra de Dios Su victoria Y nosotros mostramos aquí Que la palabra de Dios Jamás ha sido Ni será vencida Yo le digo a Josué Para que nadie te haga frente Todos los días de tu vida Eso sí le digo Que nunca se aparte De tu boca Mi palabra De día y de noche Dijo Nadie te hará frente Todos los días de tu vida Serás prosperado En todo lo que emprendas No hay por qué Una persona sea derrotada Cierto El infierno ha subido El poder más grande Del infierno Ha subido a la tierra Es más terrible Porque allá estaba En el Éufrates Ahora han sido sueltos Hacia la tierra Por eso usted va a mirar Antes de la segunda guerra mundial Y antes de la primera guerra mundial El hombre respetaba La familia se respetaba El adulterio era muy condenado Por cualquiera No querían ver Madres abandonadas Madres solteras No, no, no Era muy malo eso El hombre mujeriego Era castigado Sí La prostitución Era bien castigada Y era vergonzoso Alguien que lo practicaba Uy el homosexualismo Era hermano Eso ni se mencionaba Pero después de la segunda guerra mundial Se da cuenta de la moral Como se ha degradado Se ha degradado Se ha degradado Se ha degradado Y ya es bueno para nada El ser humano En cuanto al mundo de Dios En cuanto a agradar a Dios En cuanto Vemos en lo natural Lo que ha tomado lugar Por eso que Dios Encuentra su pueblo En Babilonia Apocalipsis 18 Sal de Babilonia Pueblo mío Babilonia Y el Éufrates Esa es la misma cosa De esa corrupción De esa inmoralidad Tal como en Génesis 1 La tierra estaba sumida En tinieblas En caos En desorden Y sin vida Todo estaba desordenado Y vacío Y las tinieblas Lo cubrían todo Señoreaban sobre todo Pero en ese mundo De oscuridad y caos Dios descendió Y habló su palabra Y la palabra de Dios Empezó a trabajar De tal manera Que trajo una realidad Para ese Edén Trajo a escena Una realidad Que terminó siendo Un Edén Dios para mostrar No importa la condición Y el caos En la que puede estar Cada creyente Si Pero Siendo que Dios Lo hizo con la tierra Y lo hará con la tierra Otra vez La tierra va a ser Limpiada Va a ser purificada Y Dios establecerá Su reino milenial Porque la creación No tiene voluntad propia Se sujeta al plan de Dios Viene el mensaje De Moisés y Elías En la gran tribulación Y dice Y la naturaleza Está completamente rendida A lo que Moisés y Elías Quiere hacer Y dice Ellos hacen con la creación Lo que quieren Y cuantas veces quieran Leímos eso en Apocalipsis 11 Entonces la tierra Puede ser limpia Porque se sujetó Y fue obediente Al mensaje Que Dios les envió El punto con usted Y con yo Tenemos voluntad propia Si Tenemos voluntad propia Dios entonces Nos envía el entendimiento Por eso en Apocalipsis 10 Él desciende Un pie en la tierra Otro pie en el mar Y trae el libro Abierto Y Juan le dice ¿Sabes lo que debe pasar? Di Anda al ángel Y di Que te dé el libro Y cómelo Y cómelo Una vez que lo come Dice Va a pasar dos cosas Es bien dulce Entender y conocer La palabra Pero también Es amargo Produce un efecto No tan alegre Para muchos Pero es necesario Eso le dice Es necesario Porque debes Profetizar eso Pueblos Tribus Lengua Naciones Reyes Y ahí termina Todo Lo que sigue Es Apocalipsis 11 La gran tribulación Los dos testigos Tres años y medio Cuarenta y dos meses Y lo que sigue a eso Es el tercer hay El valle de Meguido La ejecución Del juicio de Dios Las siete copas Vemos eso En Apocalipsis Entonces Pero Estamos antes de eso Todavía Todavía No ha terminado El evangelio Con los gentiles Porque termina Con el rapto Si Entonces Cuando miramos Estas cosas Podemos ver Dice Este pueblo Malo Que no quiero Oír mis palabras Estoy en el versículo 10 Que anda Ahora si En las imaginaciones De su corazón Eso es lo que usted Debe vigilar Que es lo que Cuál es el requisito Que la palabra de Dios Tenga poca importancia Nada más usted vive Piense, piense Imagínese, imagínese Pensando cosas Consultando con su propio Mundo interior Que no Es bueno para nada Ahora Aquí queremos mirar Sinceramente Y tener valor Para creer Porque allá Todo lo que entraba Aléfora Que se da cuenta Que no era bueno Para nada Y luego dice El versículo Si estamos en el 10 Este pueblo malo Que no quiere oír Mis palabras Que anda en la imaginación De su corazón Y que va en pos De Dioses ajenos Para servirles Y para apostarse Ante ellos Entonces vendrá a ser Como este cinto Que para ninguna cosa Es bueno Porque como el cinto Se junta a los lomos Del hombre así Y se juntara A mi Toda la casa de Israel Y toda la casa de Judá Dice Jehová Para que me fuesen Por pueblo Por fama Por alabanza Por honra Y no escucharon Ahora esta es la clave Esto usted debe entender Por eso ayer Terminamos diciendo Que usted debe Debe esperar Esas palabras Que dijo el Espíritu Santo Apartarme a Pablo Y a Bernabé Para la labor Para la obra Que yo los he llamado Porque dice Dios A cada uno De los que lo junta Lo junta con un propósito Y cual es el propósito Para que fuesen Para él Para que fuesen Para él Para que me fuesen Por pueblo Y por fama Fama para Dios Hermano Que vivan tal clase de vida Que digan De verdad Dios cambia la gente De verdad Dios Si da poder a sus hijos De verdad que la vida cristiana Es real Es verdadera Es gloriosa Para que me fuesen Un pueblo Para que me fuesen Por fama Si Para que me fuesen Dice por alabanza Y por honra Pero no escucharon Ahora aquí es donde viene El engaño Y la sutileza Se da cuenta Que Dios llama Ve Y la redención Está conectada A que Porque de donde se cayó Del respeto a Adán De ahí cayó La novia de Adán Si Cayó del respeto a Adán De la honra a Adán Y vino a escena Un hijo Que no era de Adán Si La Biblia nunca dice Que hay un hijo de Adán Y la Biblia dice Que cada simiente Se reproduce Según su género Si Y cuando vemos Dios Dando testimonio Coloca la genealogía De Adán Y luego la genealogía De Caín Dos genealogías Porque eran dos Distintas simientes Pero vinieron Si Por la misma mujer Se perdió el respeto Se perdió la lealtad Se perdió ese compromiso Serio De ella El no Ella Por eso Por eso dice Por eso dice Pablo El no fue engañado Ella Para mostrar Cristo no ha sido engañado Porque Cristo es Adán Adán era el tipo de Cristo Cristo es el postrearán No No Cristo Cristo no ha fallado nunca Él no nos ha fallado Pero la iglesia Ella La iglesia es mujer De ahí se cayó De esa lealtad De esa fidelidad Si Entonces La redención Por eso redención Que es Volver al principio Volver a esa realidad De donde el hombre cayó No traer algo nuevo Y cuando usted Busca esa redención Bajo los siete sellos Porque bajo Apocalipsis 5 Ellos cantaron un canto Nos has redimido Hablando de redención Entonces uno tiene que ver Porque redención Es salir de y entrar A su estado original A su origen Y cual fue el origen Donde estaba el hombre Antes de caer Era una pareja Si Y esa relación de pareja Fue la que se rompió Era una pareja Y ella perdió Allá esa pareja Ella perdió No él Ella perdió su lealtad Hablando que Cristo no La iglesia Perdió su lealtad Y la intención Es volvernos A esa lealtad A ese amor Y nos damos cuenta Hoy La atmósfera En la que nos movemos Es Satanás sabe Estos ejércitos 200 millones Son muy expertos Son científicos Se da cuenta Que se inventaron La forma Y el gas Para matar Se inventaron Tantas cosas Para matar Y para experimentar Con humanos Se da cuenta Después de la segunda Guerra mundial Muchos premios Nobel Se repartieron A los alemanes Por medicina ¿Por qué? Porque experimentaron No con ratas No con conejos Se experimentaron Con israelitas Usaron como conejillos De indias Y el mundo Los premió Les dio el premio Nobel ¿Si? Entonces ¿Qué es? Desde ahí en adelante Sus espíritus Empezaron a trabajar Para que nosotros Escuchemos el llamado De Dios Pero no Tengamos el entendimiento De ello Si no Respondamos de otra manera Porque la Biblia Cada tipo de la Biblia Que con los cuales Que Dios lo encontró Usted se da cuenta ¿Cómo vinieron ellos? Examine a cualquiera Sea Ruth Cuando la palabra Llegó a Ruth Y entendió Hay un Dios verdadero Y hay un pueblo Con el cual Dios trata Cuando ella entonces Decidió Yo dijo Yo no quiero separarme De ti Que me has hablado Del Dios verdadero Y del pueblo verdadero Te seguiré Lo siguió ¿Por qué? ¿Se da cuenta? Que es más Noemil dijo No hay nada No hay nada Que te pueda ayudar acá En cuanto a lo natural Ni marido puedes tener Porque mis leyes Son muy bien estrictas La única manera En mi pueblo Que puedes casarte Es con un hijo mío O con un pariente mío Y dijo ¿Sabes qué? Yo no tengo nada ¿Sí? Y aún si tuviera hijo Hoy no vas a esperar Pues hasta que El hijo crezca Dice que mejor Regrésate a tus dioses Le dijo Regrésate a tu pueblo Ella decidió ¿Por qué? ¿Por interés? No Ella vio Esta mujer Que me habló Del Dios verdadero Esta mujer Que me habló Del pueblo verdadero Esta mujer Es una anciana Esta mujer Perdió su marido Esta mujer Perdió sus hijos Esta mujer Perdió su tierra Perdió su casa Perdió su herencia Esta mujer Está en la calle Esta mujer No tiene nada Pero me habló Del Dios verdadero Me habló Del pueblo verdadero Y ella decidió Gastar su juventud A favor De esta mujer Recuerde esto Ella no fue A Israel No fue por interés No fue por recibir ella Sino por dar su vida En favor De esta que le habló De la cosa de Dios Mire a los guerreros gentiles Que hablan de la novia Del tiempo del fin Cuando fueron a David No fueron por el salario Que David les ofrecía Ni para él tenía que comer No fue por las grandes posiciones Fueron porque entendían Por la palabra de Dios Que el mensaje Descalificaba a Saúl Pero decía que David Debería ser el rey Y lucharon sin interés Esos son los tipos Del cristianismo correcto Mire Rebeca Cuando el criado desconocido Le dijo Eliezer Dame de beber Ay ale Toma un poco de agua Si Luego ella empezó A mirar esos camellos De sed No lo dijeron Que lo haga No le pidieron Se da cuenta Pero ella decidió Satisfacer esa sed De esos camellos Sin esperar nada a cambio Y eso que hicieron Sin esperar nada a cambio Cuando no esperaban Nada a cambio Hallaron la realidad Cuando Rahab No esperaba nada a cambio Pero dijo Estos espías No puede ser Están en peligro Cuando de pronto Halló el entendimiento Mi salvación Puede venir de aquí Yo quiero una señal cierta Cuando Rebeca Dio de beber a los camellos Sin esperar nada a cambio De pronto le dijeron Yo he venido por esto Estoy buscando una novia Y ella llegó a ser La gran esposa De Isaac Si Cuando nosotros miramos A Ruth Que no esperaba nada a cambio Dijo voy a buscar Para traer alimento Para ti Y nos damos cuenta Que por ahí Le invitaron comida No se lo comió todo Se lo guardó Para llevarlo a su suegra Y todo eso Era vos mirando Como es que ella Una vida joven Que podía estar En otras cosas Una vida joven Que podía estar por ahí Hasta prostituyéndose Buscando un joven Pues con dinero O lo que sea Dándose sus gustos Dejándose llevar Dejándose corromper Su vida Después de conocer La verdad Después de conocer Que hay un verdadero Dios Después de conocer Que hay el verdadero pueblo Que ama a Dios Después de conocer eso Ella pudo haberse dejado Que Leóbrates Corrompa su vida otra vez Que Leóbrates Lo saque fuera De esa realidad Y lo haga bueno Para nada Es terrible Que Dios De el veredicto Eres bueno Para nada Dije en adelante Uno es entregado A Satanás Y Satanás no tiene piedad Y nunca paga bien Mire como pagó allá Como terminó La serpiente Por operar su engaño Como terminó Balán Como terminó Judas Como terminó Datán Coré Y todos los que sirvieron A Satanás Porque Porque el mismo Es su naturaleza Desde que decidió Fallar y ponerse Soberbio Eso es para su propia Ruina El mismo perdió Su gloria De lucero De gran querubín A diablo A Satanás No puede dar Otra cosa Solamente Son engaños Pero había La otra no era Orfa Si le creyó Se volvió A sus dioses Después de conocer Del verdadero Dios Se volvió A su pueblo Después de saber Del verdadero pueblo Si Porque consideró Difícil Y mucha gente Que considera Difícil Considera Ve usted Algo Que como que Fue una carga Que la vida cristiana No fuera Una buena decisión Una buena elección Para el futuro Pero si después De un tiempo Se encontraban Orfa Con Ruth Cual iba mejor Si Después de un tiempo Van a encontrarse Los cristianos Aleluya Después de un tiempo Van a encontrarse Allá Después del milenio En el juicio Del trono blanco Oh que tal Piénselo Aquí pueden haber Tenido todo Pueden haber sido Dueños de millones Se dan cuenta Que eso no les beneficia Al otro lado Como dijo este Científico Que murió últimamente Mucho dinero Dijo tú puedes tener Mucho dinero A la hora de morir Ahí se dio cuenta Todo lo que quieras Que hagan Dijo tú lo pagas Dijo haz esto por mí Haz esto Construime la casa Lave el carro Todo paga Pero hay algo No puedes pagar Uy enfermate por mí Cuando una enfermedad Viene no lo puedes pagar Uy toma Tantos millones Enfermate por mí No le puedes pagar a alguien Uy muérete por mí Entonces ahí dijo Oh yo comete un error No hagan ustedes lo mismo Amen a su familia No se dediquen Todo al trabajo No solamente dinero A la hora de la muerte Porque uno empieza A encontrarse con su alma Y empieza a entender La realidad A la hora que está Agonizando Pero antes de eso Vive corrompido Su entendimiento Corrompido Su actitud Bueno para nada En cuanto a lo correcto Que es su destino eterno Si Entonces Cuando nosotros miramos Estas cosas Ruth Y cada tipo En la Biblia Se da cuenta Donde hallaron Las cosas gloriosas Donde hallaron La real bendición Cuando empezaron A caminar Sin buscar Ve usted Nada a cambio Y esa es la plaga En este día Se da cuenta Que todo evangelista Rápidamente le presenta Al cristiano Oh hermanos Cuantos tienen necesidades Ahora Cuantos tienen problemas Económicos Cuantos quieren ver La gloria de Dios Para ustedes Empiezan a trabajar Usted no se da cuenta Pero empiezan a trabajar En revertir el deseo Del cristiano Entonces para que el cristiano Venga deseando Venga estirado la mano Buscando recibir de Dios Cuando todos los que Fueron el tipo correcto Del pueblo de Dios Vinieron Con la pregunta Que puedo hacer por ti David Que puedo hacer por ti Noemi Que puedo hacer por ustedes Por estos camellos Que puedo hacer por estos dos espías Entonces Se corrompe el entendimiento Y la gente que vino así Vino por deseos Por necesidades Se da cuenta Que fracasaron No hallaron nada Usted puede Puede mirar El error de eso Puede mirar allá En el libro De números Y regresamos A Jeremías Números capítulo Once Observe El capítulo once Del libro de números Dice la Biblia aquí Aconteció que el pueblo Se quejó A oídos de Jehová Se está el pueblo Siguiendo a Dios Pero están quejándose De Dios O de la vida cristiana Se da cuenta Que es tan terrible Cuando un cristiano Camina quejándose Y vemos en la Biblia Que hubo el pueblo Que Dios los sacó Y luego continuaron Quejándose Todos perecieron En el desierto Nadie le alcanzó La promesa Y Jesús vino Dijo están muertos Aunque comieron el maná Y muerto Significa Separado eternamente De Dios Por eso uno tiene que vigilar En cuanto a su relación Con Dios Dice que uno la debe Vivir allá Con amor Con gozo Con paz Paciencia Vinidad Bondad Temblanza Mansedume Esa es su relación Con Dios Y cuando su relación Con Dios Está correcta Estará correcta Su relación Con cualquier cristiano Con cualquier persona Allá afuera Cuando su relación Con Dios Está correcta Pero a veces Queremos arreglar La situación Con los de afuera Sin arreglar La relación Con Dios Si Cuando la gente Tiene problemas A veces en su hogar Ellos quieren arreglar Su hogar Sin arreglar Su relación Con Dios Primero Si la solución Empieza ahí Entonces dice Ellos Se quejaron A oídos de Jehová Y lo oyó Jehová Y ardió su ira Dios detesta Un pueblo que se queje Un pueblo que diga Que es cristiano Y no pueda disfrutar La palabra de Dios Y eso Y eso es Una unción Que se siembra Y es de ahí Donde debemos escapar Y la palabra de Dios Nos va a hacer escapar De esas cosas Y se encendió En ellos fuego De Jehová Consumió uno De los extremos Del acampamento Entonces el pueblo Clamó a Moisés Y Moisés Oró a Jehová Y el fuego se extinguió Y llamó a aquel lugar Tavera Que significaba incendio Porque el fuego de Jehová Se descendió en ellos Y la gente extranjera Que se mezcló con ellos Tuvo un vivo deseo Los hijos de Israel También volvieron a llorar Y dijeron Quien nos diera a comer carne Nos acordamos del pescado Que comíamos de vale En Egipto Y todo por el estilo ¿Cuál fue el problema? La Biblia empieza a mostrar Que lo que les quebró A ellos su voluntad Fueron los extranjeros ¿Sabe por qué? Porque dijeron Escucharon el mensaje De Moisés Es una tierra Que fluye leche y miel Es una tierra Que Dios cuida de ella Es una tierra No como esta de Egipto Es la herencia De cuando ellos escucharon Eran buenos comerciantes Eran hábiles En los negocios ¿Seguro? Y dijeron Buena tierra Buena posibilidad Mejor que la de Egipto Rápido Dejaron su Egipto Porque el llamado No es para ellos Fueron con el propósito Errado No fueron buscando El plan de Dios Fueron porque Malentendieron el sermón Pensaron que Dios Solamente les estaba Hablando de cosas naturales ¿Se da cuenta? Así es el sermón De los predicadores hoy Y es el entendimiento Que están sembrando Dios quiere prosperarte Dios quiere bendecir Tu negocio Dios quiere ayudarte En esto Dios quiere hacerte Un buen líder Dios quiere bendecir Esto le quiere bendecir Y sabes que Siembra para ello Y la gente se acerca Como se acercaron estos Como se acercaron estos Con ese propósito Pero todo tipo verdadero En la Biblia No se acercó así ¿Por qué? Porque hermano Ambición Avaricia Codilla Entonces esas cosas No son de Dios Pero eso es lo que se alimenta A través de la predicación Se alimenta Oh tú quieres ser Dice Tú quieres ser un varón Próspero Tú quieres ser Un buen negociante Tú quieres tener Una buena empresa Tú quieres ser Un buen líder Y Dios quiere ayudarte Para eso Sembrando Si yo quiero Yo quiero Si Y Dios lo quiere hacer Entonces la gente Viene con el propósito Errado Todos vienen De una manera Estirado la mano Hacia Dios Cierto que Dios Tiene muchos recursos Y cierto que se beneficiaron Cierto que hubo maná También les dio carne También vieron el poder De Dios Pero están perdidos Murieron en el desierto ¿Se da cuenta? Por eso que hace este ejército Busca revertir el entendimiento Del pueblo de Dios Para acercarse a Dios Y se acerca No buscando arreglar su vida No buscando cambiar su situación No buscando enriquecer Su amor El hombre debiera Debiera examinar Oye Yo de repente Ya está casado Debiera examinar Y recordar un poquito Cuando lo conocí A esta mujer Cuando recién me enamoré ¿Cómo era? ¿Qué tipo de sentir había? ¿Por qué se acabó? Entonces debe decir Soy un mentiroso ¿Sí? Ahora no Ahora no es lo mismo Porque la Biblia dice El amor nunca deja de ser ¿Por qué eso se perdió? Algo está mal Entonces debiera él trabajar Yo quiero entrar a esa realidad Porque la Biblia La dio un amor Que nunca deja de ser ¿Se da cuenta? Por eso cuando Cuando el hermano Abraham Hablaba de su esposa Decía Pero que igual me amas Como antes Sí es que ya envejecí Bueno dice Mis ojos también Han envejecido Y así es que siguen viendo Igual que antes Sí yo te sigo viendo Igual como te veía siempre Sí Entonces dice Uno pudiera fallar Pero dice Cuando ama No lo quiere hacer Por eso Pablo hablaba Marios amados Dice a vuestras mujeres ¿Cómo qué? ¿Cómo quién? Cada matrimonio Es un desafío Y un reto Amar Tener una relación de pareja Como Cristo Dice que la tendrá Con su iglesia ¿Pero qué es? Todas esas cosas Se degradan Y nosotros Nos damos cuenta Que ya no están En nosotros eso Solamente Nada más Se mantiene Bueno por los hijos Bueno por costumbre O porque dirá la gente Oh también porque voy a la iglesia No vale que me separe No vale que me divorcie Pero ya no es una realidad En su mundo interior Y eso Uno entra en hipocresía Uno debe examinar Que debemos arreglar Nuestra relación con Dios Con el respecto Del efecto Del Espíritu Santo En nuestra vida El fruto del Espíritu es ese Igual la relación De padre a hijo Cada hijo debe mirar Oye antes yo Mi mamá Mi papá Lo consideraba Ahora El respeto Se está perdiendo ¿Por qué? ¿Se da cuenta? Hay una degradación Y eso solo lo hace El Éufrates Empieza a quitarle A quitarle A quitarle Y lo deja en cero Degradó De la cabeza de oro Lo terminó en barro De oro a barro Pero Dios Pero Dios obra diferente Dios le dijo A Abraham Mira Mira toda la tierra Mira al este Al norte Al sur Mira la arena Así será tu descendencia Como el polvo de la tierra Pero la siguiente Ve le dijo Ahora si mira el cielo Así será tu descendencia Dios le mostró Que llevaría a su pueblo Del polvo A las estrellas Mira a Daza Ester Era Daza Pero luego cambió a Ester Ester es estrella Se da cuenta Como Dios fue elevándolo Mira como tomó Un pescador Un ignorante Como decían del vulgo Mira como lo elevó Pero el diablo hace diferente Puede tomar una persona Llena de muchas virtudes Una casa adornada Limpia Con muchos dores Bien adornadita Pero si está vacía Si no ha recibido a Dios Como su líder Si Sobrenatural en su vida Porque la iglesia es sobrenatural Cuyo líder es Uno solo Jesucristo El Espíritu Santo Si Entonces dice El diablo Dice bueno Ahora no voy a entrar solo Porque me vayan a echar de nuevo Voy a traer más Y Jesús dijo Trae unos siete más Y el postre del estado De la persona Es peor que el primero De ahí en adelante Él se para ahí Y empieza a decaer Y empieza a decir Oh hermano Cuando yo estaba En mi primer amor Él es consciente Que ha decaído Antes cuando yo Recién empecé hermano Él es consciente Que su relación Con Dios ha decaído Y no Se alarma Porque Él habla No tranquilo Eso es normal Eso es normal Algún día ya cambiará todo Además a Dios No le molesta eso ¿Cómo que no? Dios está dejando En la Biblia Las cuatro fases Por la cual Satanás Termina arruinando Oro Plata Bronce Hierro Y lo deja en tierra En lodo Dios obra diferente Dios empezó a edificar Desde los pies Puso los cuatro fundamentos Allá En el antiguo testamento ¿Quién era? Abraham Fe Isaac Amor Jacob Gracia José Perfección Las cuatro esquinas Y sobre eso Empezó a edificar Un profeta como Moisés Uno como Isaías Uno como Elías Uno como Jeremías Uno como Oseas Uno como Amos Empezó a edificar Y edificar Hasta que llegó a uno Como Juan el Bautista Y cuando llegó a uno Como Juan el Bautista Colocó la cabeza Sobre todo Jesucristo Aleluya Dios empieza a edificar Hacia arriba Si Eso es lo que usted debe vigilar El amor que usted ve Por la palabra de Dios El ánimo por cristianismo Usted tiene que entender De aquí a una semana Va a ser más De aquí a un mes Va a ser más De aquí a dos meses Va a ser más No tiene por qué descender No puede descender Pero ahí vendrá el enemigo Para proponerle el descenso ¿Dónde vas a parar? En gloria hermano En fe de rapto En cuerpo transformado No puede descender No solamente ve usted Entender esas cosas Cada día vamos a ir Yendo más profundo En la realidad De nuestra relación con Dios Pero la propuesta del enemigo es Llevarnos Hacia inmoralidad De dejarnos buenos para nada En el mundo de Dios Y eso no se detiene Cada vez su vida Es más inmoral Más corrupta En más desgracia En más desgracia Y termina en el lago de fuego Por eso dijo el profeta Es difícil Es difícil irse al infierno Es muy difícil Hay que luchar Hay que ser desobediente Rebelde Hay que dejar la palabra De Dios fuera de escena Hay que ser conscientes Que estamos descendiendo Y no nos Igual Y ser tercos Y seguir descendiendo ¿Se da cuenta Que en lo natural No es así? Por eso una persona Tiene que estar enferma Para ver eso Que no se den cuenta Usted ve a una persona Arriba hasta 5 metros Y luego empieza a caerse Oh que bien Mírenme Ya voy por 2 metros Caendo Oh que tremendo Y piedras todo abajo Y el contento Ah mira que bonito No está así Ah el grita desesperado No sabe si encontrar algo Para Aferrarse a ello Para no caer Porque sabe lo que va a pasar Exactamente Lo que usted debe entender El nivel al que usted llega Debe examinar su nivel máximo El día más alegre Por Dios y su palabra El día más contento El día donde Pudo haber estado Más lleno de paz Con el Señor Y si usted ya no está Vuelva a ese punto Primero Vuelva a ese punto Primero Aleluya Vuelva a esa realidad Primero Y de ahí Siga avanzando Siga avanzando No deje Que vengan esos espíritus Y los detengan Por eso cuando Leímos aquí Nos damos cuenta de eso Rápidamente Otra escritura En el capítulo 16 Dice El versículo 1 Coré Ahora ya murieron Algunos Se da cuenta Ya se aquietaron Pero ese espíritu sigue Ahora ya no son La multitud Que salió de Egipto Ahora es Coré Hijo de Isar Hijo de Coat Hijo de Levi Ahora es la tribu de Levi Número 16 Se da cuenta Ahora es la tribu de Levi Ahora es el sacerdocio Que entró en esa condición De quejarse De considerar La vida cristiana Mala No buena Eran hijos de Levi Y Datán Y Abirán Hijos de Eliab Y un hijo de Belet De los hijos de Rubén Tomaron gente Se levantaron contra Moisés Con 250 varones De los hijos de Israel Príncipes de la congregación De los del consejo Varones de renombre Se juntaron Contra Moisés Y Aragón Y le dijeron Basta Basta ya de vosotros Basta ya Porque toda la congregación Todos ellos son santos Y en medio de eso Está Jehová ¿Qué es? Una unción Decirle basta ya Moisés Y Aragón No estaban trayendo No estaban llevando Al pueblo A donde ellos querían Ellos están llevando Al pueblo A la promesa Que Dios Ha revelado Que es para ellos Pero una unción Que vino Y les hacía creer Que esa caminata Es difícil Basta ya Todos somos santos Ya no queremos Más Más el liderazgo De Moisés No queremos más El liderazgo De Aragón No queremos más La palabra Todos somos santos Ya no necesitamos más ¿Se da cuenta? Una unción para Así le estás bien Ya no nos falta Nada Nos decía la odisea Dices No tengo necesidad De nada Soy enriquecida Pero no sabes ¿Quién es Cierre Miserable El pobre Y desnuda Eso es lo que Ellos no saben Entonces llegaron A esa condición Cuando pasaron A este ejército Después de la segunda Guerra mundial ¿Qué lograron? Traer a la escena El rechazo El derecho del hombre Aquí otra vez Están rechazando A Moisés Tipo de Cristo Dicen Basta ya Así dijo la iglesia En Apocalipsis 3 Basta de Cristo Y Cristo está afuera ¿Qué pasó con ellos? Al rechazarlo Más adelante ¿Se da cuenta Que todos perecieron? Ellos decían Ellos decían Ya bueno Está bien Está bien Se arrepintieron Al ver perecer a Coré Mire este pensamiento De detener el pueblo De no dejar Que el pueblo avance más De decir Basta ya Ya avanzamos suficiente Ya pues Ya no estamos en Egipto Entonces dice Basta ya de vosotros Porque toda la congregación Todos ellos son santos Y en medio de ellos Está Jehová ¿Por qué pues Os levantáis vosotros Contra la congregación De Jehová? ¿Consideraban hermano Que las instrucciones De la palabra de Dios Era exagerada? Eso no creo que se considera No deja la gente Que viva Que se vista como quiere Que ahí los jóvenes Tienen derecho Pueden caer Y basta ya De molestarle Basta de decirles Satanás Ellos no sabían Que era Satanás Ungiéndolos Para aniquilarlos Para llevarlas Al infierno Porque tenían Estaban cerca De su promesa Tenían el liderazgo De la palabra de Dios Pero Y era tan tremendo esto Era tan tremendo Que Dice el versículo 12 Envió Moisés A llamar a Datán Y a Virán Hijos de Leab Mas ellos respondieron No iremos Es poco que nos hayas Hecho venir De una tierra Que destila leche y miel Para hacernos morir En el desierto Y si no que también Te señoreis de nosotros Imperiosamente Observe el detalle Minuciosamente Esta gente Ha sido convencidos No salieron Por la promesa de Dios Porque no No les interesó Las promesas Que Dios hizo A su padre Abraham Primero este espíritu Empezó con los egipcios Que salieron Allá leímos En números 11 Ahora ha pasado A los hijos de Levi Ha pasado A las demás tribus Y cuando Moisés Los manda a llamar ¿Cuál es el problema? Dice no No queremos saber Nada contigo Te estás ensañando Moisés no estaba Haciendo nada Que Dios no lo guiaba Y Dios no les está Guiando a hacer Algo para el mal De ellos Dios siempre nos envía Su palabra Para nuestro bien Le puede parecer duro O algo Hermano Pero más adelante Usted va a saber Las consecuencias Entonces ¿Qué es? Dice Nos ha sacado De la mejor tierra Oh hermano Cuando la gente Piensa que mejor La pasaba en el mundo Cuando la gente Piensa que mejor Estuviera allá Ay que mejor Para que conocí La palabra de Dios Eso no es natural Eso no ha sido El hombre no ha sido creado Para que en él Estén esos pensamientos Por unión falsa Por compañerismo falso Entraron estos diablos En sus vidas Y el primer éxodo Es paralelo al tercero Allá fue un éxodo Para sacarnos De una tierra A otra tierra Aquí es un éxodo Para sacarnos De un sistema Religioso y pagano Que tiene en prisión Nuestra alma Pero hacia Vida eterna Hacia cuerpo Transformado Pero Dios mostró Los tipos en la Biblia Y lo dejó ahí Como dijo Pablo Para nuestra advertencia Para que no cometamos Los mismos errores Dijo Pablo Para que miremos Sus errores Y no lo repitamos Para que miremos Su lenguaje Y no lo repitamos Para que miremos Sus pensamientos Y no lo dejemos Que se vildren En nuestros pensamientos Aleluya Dios dejó Para eso La palabra de Dios ¿Se da cuenta? Entonces Cuando miramos Esas cosas Podemos ver Dice El versículo 14 Nos ha sacado De una mejor tierra Decía el 3 Ahora eso Usted debe examinar Que le vienen Pensamientos De que El mundo puede darle Cosa mejor Que insultos Usted puede hacerle A Cristo Porque jamás El diablo Le puede dar Mejor realidad Que Jesucristo Que usted No lo vea No lo perciba No lo entiende Es otra cosa Pero Si usted Mantiene firme La palabra de Dios Dijo David He sido joven Envejecido Yo no he visto Justos desamparados No he visto Su descendencia Que me diga el pan No he visto Dios Que abandone La lealtad De sus hijos Dios es un Dios Dios es un Dios Que nunca olvida El servicio Suyo por él Él dijo Aunque sea un vaso de agua Pablo entendió lo mismo Y enseñó a su iglesia Nada para el Señor Es vano Nada Aleluya Lo que usted hace Anima Da fe Si O también Desanima Pero el verdadero creyente Observe estas cosas Mejor da a Egipto O entonces dice El versículo 14 Ni tampoco nos has metido Tú en la tierra Que fluye leche y miel Ni nos has dado heredades Ni tierra Ni viñas Sacará los ojos De estos hombres No subiremos Observe Ellos han ido Nada más Por recibir Cosas naturales No han ido Por enriquecer Su amor por Dios Su gozo por Dios Su paz por Dios Su paciencia Su humanidad Todo eso Por Dios y su pueblo Están buscando Solo cosas naturales En esa trampa Caeron en el primer éxodo Y la Biblia El Espíritu Santo Que escribió la Biblia Registra Su lenguaje Porque lo que hay En el corazón Abra la boca Y Pablo nos dijo Eso hicieron ellos Para que nosotros Miremos 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 Lo que dijo Pablo Es en Corintios ¿No es cierto? Primera de Corintios Capítulo 10 Primera de Corintios Capítulo 10 Observe como Pablo Le enseñó a su gente Esto Les empezó a mostrar Que lo que sucedió Allá No es una historia Lo que sucedió En los días de Moisés Es Dios dejando Registrado eso Para decirnos Los mismos demonios Vendrán contra usted Para corromperlo Su relación Con Dios Porque Dios dice El cinto Podría Era un resultado Del pueblo Que Dios lo llamó Para darle A el fama Para darle a la gloria Para darle a eso Pero en vez de eso Su relación con Dios Se rompió Y ahora Su relación con Egipto Se ha vuelto Amorosa Oh que tierra Que fue leche y miel Nos sacaste Ahora habla Maravilla de Egipto Que mentirosos son No saben lo que les esclavizó Tal vez estarían muertos Hermano Sin la palabra de Dios Tal vez nosotros Como estaríamos Tal vez sin manos Sin ojos Cuanta vez Le pudo haber borracho Perdido por ahí Cuál sería nuestra condición Ni idea tenemos De lo que tal vez Dios nos ha salvado Pero ingratos Mal agradecidos Tal vez en Egipto Ya hubiesen perdido La vida Lleno de azotes Ah pero no Nos ha sacado de tierra Que fluye leche y miel Eran sinvergüenza Con Dios Mal agradecidos Con Dios Todos Dios les había hecho bien Ahora se quejan Entonces por eso Dice aquí 1 de Corintios 10 Porque no quiero hermanos Que ignoréis Que nuestros padres Todos estuvieron bajo la nube Todos pasaron el mar Y todos en Moisés Fueron bautizados En la nube y en el mar Y todos comieron El mismo alimento espiritual De eso De eso ni dudas Dice Y todos bebieron De la misma bebida espiritual Porque bebían De la roca espiritual Que los seguía Y la roca era Cristo Pero de los demás De ellos no se agradó Dios Por lo cual quedaron Postrados en el desierto Pero eso es una historia No dice Pablo Mas estas cosas sucedieron Sucedieron como ejemplos Para nosotros Para que no codicemos Cosas malas Dice Como ellos la codiciaron Para que no seáis Idólatras Como algunos de ellos Lo fueron Oh hermano Para que no forniquemos Como algunos de ellos Fornicaron Para que ni tentemos Al Señor Como a ellos Lo tentaron Para que ni murmuréis Como ellos murmuraron Y perecieron Y perecieron Dice por el Destructor Estamos hablando De Abadón Y Apoleón De los 200 millones De demonios De Leóbrates El poder destructor Donde se movió Donde se movió En el primer éxodo Donde se movió En la esfera De su entendimiento En la esfera De su sentir En la esfera De su relación Con Dios En la esfera De su deseo En la esfera De su mundo interior Y Pablo Revela Eso diga Es el destructor Operó allá En el primer éxodo Y Dios Lo registró Para que usted Entienda Que hay cosas Que no debe dejar Que entren a su vida En su pensamiento En su deseo En su actitud Aleluya Dios Dejando esas cosas Ahí Y estas cosas Les acontecieron Como ejemplo Y están escritas Para nuestra Para amonestarnos A nosotros A quienes Han alcanzado Los fines De los siglos No siquiera Dicen la primera edad Ni la edad Intermedia No, no, no A lo que han alcanzado Dice Ese libro Ese Caminar de Israel En el antiguo testamento Es el ejemplo Es el misterio Es el secreto Es la revelación Es la ayuda Para los que han alcanzado El fin De los siglos Es para el pueblo Del tiempo Del fin Es para esa hora Si se cuenta Pablo miraba Tan cercano eso Oh dijo nosotros Los que quedemos Hasta la hora De rapto Los que hemos Alcanzado El fin De los siglos La unción Miraba Claro para Dios Un día Es mil años Cuando entraba La unción De Dios Ya mañana Iba a suceder Eso pues Si Porque estaba En el primer milenio Mil años Un día Y Dios Le permitió Entrar ahí Para que escriba Estas cosas Lo capte Lo vea Y lo registre Pero estas verdades Son para los que Han alcanzado El fin De los siglos Son para su ejemplo Por eso cuando nosotros Leemos ahí Como atacan Estos espíritus Buscando Atraernos a nosotros Pero con el entendimiento Errado Venir nada más Como Judas Andaba con Jesús Atento a lo que Recibía A lo que Entraba A las entradas Cuando vio Que hay mucho gasto Para honrar a Jesús Se da cuenta Que le molestó Porque se gastó Esto para honrir A Jesús Esto debiera venderse Y dice Juan el águila No es porque Se cuidaba De los pobres Era ladrón Sustraía Solo pensando Cuanto gana Del oficio Que tiene El predicador Pero cuanto gana Ver del oficio Que tiene Tal vez tomando Notas Quien colabora Quien no Se da cuenta Algunos Hasta colocando Ahí una lista Si Ese era Judas Pero el verdadero Cristiano Hermano Viene Dios Dios No nos llamó Para nosotros Beneficiarnos De las cosas Si hay bien Si no No Pablo dijo Yo sé vivir Teniéndolo todo Pero también sé vivir No teniendo nada No me hago problemas Por eso Pero hay una necesidad En el pueblo de Dios Su relación con Dios Debe trabajarse Por eso Su relación con Dios Su relación con Dios Debe ser restaurada Aleluya Entonces Nos damos cuenta De estas cosas Que paso allá Ahora dijeron Ni nos has dado Donde esta la tierra Que fluye leche y miel Donde esta Donde esta las heredades Donde esta las villas Vuelva ya A números Rápidamente Si se dan cuenta Lo que estaban buscando Números El capítulo 16 Decía el versículo 14 Ni tampoco nos ha metido En tierra Que fluye leche y miel Ni nos has dado Heredades de tierras Y viñas Eso buscaban Y a veces uno Mira yo le sirvo al Señor Y Mi casa no ha tenido Todavía oportunidad De ponerle cerámica Tal vez no ha tenido Oportunidad De comprar nuevos muebles O de O todavía Yo tengo la cochera Y no tengo el carro Si O tantas cosas Uno puede mirar Y puede evaluar Su relación con Dios Por cosas naturales Nos alegramos Dios puede bendecir A hermanos Es mi hermano Nos alegra Que Dios los bendiga Pero el sabe Lo que yo necesito Si el se da cuenta Que yo necesito También ser bendecido En esa área Y no me va a afectar Pero si el dice Hermanos No estamos convirtiendo En esas cosas naturales Pero en la esfera religiosa Solamente Oh Dios te quiere bendecir Dios te quiere dar esto Dios te quiere dar esto Esa es una unción Para traer de regreso Los Datán y Coré De esta hora Para traer de regreso Este tipo de pensamientos ¿Dónde están las viñas? ¿Dónde están las heredades? ¿Dónde está la tierra? ¿Dónde está? A ver ¿Dónde está? Cada día sirvo a Dios Y no hay nada Y no hallaron nada Porque buscaban eso Porque nuestras necesidades No son cosas naturales Nuestra necesidad Es arreglar Nuestra relación con Dios Las demás cosas Serán Añadidas Eso es lo que Jesús enseñó Buscar Primeramente El reino de Dios Y su justicia Las demás cosas Serán añadidas Como cristianos Debemos saber La realidad Como funciona La vida cristiana ¿Se da cuenta? Entonces ¿Cómo operan Estos doscientos? ¿Cómo operó El destructor allá? Trabajó en el mundo Interior de ellos El amor Por la palabra de Dios Ya no existía Entonces la gente No Hay que tener amor Amor Si por la palabra de Dios Si usted no tiene amor Por la palabra de Dios Hermano Usted puede ver Una jovencita Llora Deja de comer Se enferma Por un muchacho O viceversa Después de dos O tres meses Se casan Y mamá Le dice ¿Qué haces aquí? No quiero saber nada ¿Para qué me casé con ese? Que no sé qué No sé cuánto ¿Qué pasó? Si el amor nunca deja de ser ¿Ah? El amor no deja de ser ¿Qué es? Debemos darnos cuenta No estamos operando En algo que es real Estamos operando En algo que es un sustituto Para engañar Satanás no viene Y quita Y quita la silla No, no Él viene La quita Y la sustituye Con algo que no vale Él dice No, sí, sí Tienes que tener El amor de Dios ¿Se da cuenta? Todos los que fueron engañados Operaron así Sansón miraba a una mujer Ay, estoy enamorado Papá, estoy enamorado Sí, pero Dios no le agrada No, no importa Dios, Dios me entiende ¿Cómo terminó? Sin ojos Fue su desgracia Entonces dice Este destructor Es un espíritu Que empezará A corromper Al pueblo de Dios ¿Cómo operará? Nos damos cuenta Que buscará Colocar en el corazón Del cristiano Ese entendimiento Usted tiene que insultar A Dios Para que le vaya mal ¿Cómo le insultaron A Dios allá? Diciendo que Egipto Era mejor Y que la obra Al caminata Por donde Dios Los tenía Era peor Y usted puede decir Lo mismo Usted puede dejar Que pensamientos Vengan Que usted En el mundo Estaría mejor Puede insultar A Dios De esa manera Puede insultarle A Dios De esa manera Y aunque nadie Lo escuche Pero Dios Sí Si usted No entiende Por la palabra De Dios Que eso es Exactamente Como Satanás Quiere ver A la gente Insultando A Dios Y diciendo Nos sacaste De tierra Que fluye leche Y miel No eso no es Egipto Es una mentira Sí Y nos tiene sacando En una condición terrible No hermano Podemos ver Que la palabra No nos tiene así Nuestro mundo interior Está cambiando Al juntarnos Nos damos cuenta Que esa realidad Del fruto del espíritu Está tomando lugar En cada corazón Y si el mundo De usted Cambia Las demás cosas Serán añadidas Aleluya Gloria al Señor Interés En saber Lo que nosotros Necesitamos La realidad En la que nuestro corazón Debe estar operando Sí La otra cosa A ver ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ese es el secreto Por eso Pero eso Lo alimentó Esta gente De Egipto Oye ¿No le dijo Moisés? Yo escuché bien Que Moisés dijo Le llevó a una tierra Que blu, leche y miel A veces salgan afuera Ante la tierra Es un desierto ¿Por qué Dios demoró? Por gente que salió así Eso hace demorar A veces hay gente Que no cree Dios un poquito Se espera Hasta que gente Que no cree Tome su decisión Pero Dios No puede echar a nadie Ellos van a ir Ellos van a clamar Por Satanás Y él viene ¿Cuándo? ¿Cómo están clamando? Cuando están diciendo Egipto es mejor ¿Sí? Están diciendo Nosotros queremos Cosas terrenales No nos importa La promesa Queremos cosas terrenales Entonces Dios los dejó ¿Dónde terminaron? Todos postrados En el desierto Dios no quiere Que nadie perezca Dios no quiere Que nadie perezca Pero tampoco Puede obligar A la gente Por eso Cuando usted entiende Por la palabra de Dios ¿Cómo debe cuidar? Usted tiene que cuidar Su mundo interior Usted es el dueño De su tierra Usted a veces Critica al presidente No sabe gobernar Bien Muéstrele Cómo se gobierna Porque usted también Es el presidente De su propia vida Usted es el gobernante De su propia vida Usted también tiene un reino Usted tiene un gobierno Sí Allá hay ministerios Ministerio de agricultura Ministerio de pesquería Ministerio Usted tiene ministerios también El ministerio del amor El ministerio del gozo El ministerio de la paz El ministerio de la paciencia La templanza Gobierne bien Administre bien Ese gran territorio Haga Una nación Donde Dios sea bienvenido Donde Dios sea honrado Pues Aleluya Gloria al señor ¿Se da cuenta? Ah no Criticamos a la calle Solamente somos gente que Mira la paja La paja del ojo del presidente La paja del ojo del alcalde La paja del ojo de ellos Allá afuera Y no mira la amiga ¿Cómo tenemos nuestra vida? Codiciando las cosas de Egipto Mira Cómo codician Cómo ladrones Cómo son estos Cómo nosotros les robamos Nos dice Nos dice que hemos sido llamados ¿Para qué? Es como ¿Para qué fue puesto el presidente? Para gobernar Para traer bienestar a su país ¿Y para qué Dios nos llamó? ¿Eh? Para Para traer a escena ¿Qué? Fama para Dios Honra para Dios Alabanza para Dios Sea un buen gobernante Para eso ha sido elegido por Dios Aquí le elige el voto natural El voto de gente Pero para esta realidad Lo ha elegido Dios Yo os elegí Vosotros no me elegisteis a mí Digo Jesús Yo os elegí Y yo os he puesto Para que vayáis y lleveis frutos Y que vuestro fruto permanezca ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! Pero hay un ejército Invisible Seres sobrenaturales Que no lo vemos Pero por la palabra de Dios Lo detectamos Vienen a corromper Nuestro entendimiento Con respecto a Dios Y su promesa Para provocar en nosotros Deseos que no nos convienen Un ver que no nos conviene Un entendimiento Que no nos conviene El cristiano es diferente Uy que triste No pude ir a comer allá A ese restaurante ¿Ve? Que se paga 100 dólares Por cada plato ¿Qué van a decir de mí Que vaya a pagar 5 dólares por uno? Van a decir Que no tengo plata Y tantos complejos Que no son de Dios Cuando a Si puede Si tiene para pagar Un almuerzo de 100 dólares Vaya pues Y si no tiene Y tiene para pagar solo de uno ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? O lo que dirán ¿Cuál es el problema? El cristiano es libre De todos los complejos Aleluya Gloria al Señor Entonces Cuando miramos estas cosas Podemos darnos cuenta El interés que había en ellos Ahora si volvamos rápidamente A Jeremías Vemos para que fueron llamados ellos ¿Si? Decía el versículo 10 El versículo 9 Así ha dicho Jehová Haré podrir la soberbia de Judá Y la mucha soberbia de Jerusalén La única manera De que seamos cristianos Sin resultados Es por soberbia Sus hermanos Y usted puede decir Que no la tiene Pero La falta de resultados Es Dios diciéndonos ¿Cuál soberbios somos? ¿Cuál resultado? No sé yo voy a la iglesia Yo hago esto No hago nada malo Estos son los resultados Que Dios quiere ver Puede volver al versículo 11 Porque como en cintos Se juntan los lomos del hombre Así hice a juntar a mí La casa de Israel En este caso A usted Ponga su nombre ahí ¿Si? Ponga su nombre Tenga fe No sea cobarde Háganle frente a esas escrituras Ponga su nombre Así hizo Dios Me hizo juntar a mí O lea Lea su nombre ahí pues No ponga la casa de Israel Ponga su nombre Así hay que juntar a mí Toda la casa de Israel Y toda la casa de Judá Dice Jehová Para que me fuesen Por pueblo Pueblo para él El pueblo de Dios ¿Qué más? Por fama Fama para Dios ¿Qué más? Alabanza Y por honra Pero no escucharon ¿Se da cuenta? La gente Eso no escucharon La gente entonces Escuchando otro sermón Donde están buscando Pama para ellos Si Honra para ellos Si Alabanza para ellos Si Pero no para Dios Esa es la plaga hoy En el mundo religioso Oh cuantos quieren Ser bendecidos por Dios Cuantos quieren Hay una unción aquí ¿Ve? Y no va a durar Más de 10 minutos Aproveche Pacte con Dios Y tantas cosas Pero no quisieron Escuchar Si Si hay que pactar Con Dios Hay que decirle Señor Voy a vivir Para honra tuya Para alabanza tuya Para fama tuya Enséñame Instruyeme Guíame A esa realidad Ese es el anhelo De mi corazón Aquello para lo cual Me has llamado Para eso quiero Dice Dios Yo lo llamé Para eso Usted no estaría Usted llama Y contrata a alguien Tal vez para trabajar En su casa Tal vez para hacer limpieza Lo contrata Y luego Bueno alguien ¿Sabe qué? No me gusta esta ventana Dice aquí Esta no me parece Muy buena Empieza a romper Todo Ahora si esta mejor Entra mas aire Si Tampoco me gusta Esa ropa Pero empieza a destruirlo No ahora si Amontando la ropa Ahí en el suelo Ahora esta mejor Usted diría Que no te contraté Para eso Si pero es que yo Me gusta hacer esto Tu gusto Entra en tu casa Si yo te llame Es porque yo Te necesito Con un propósito Y te voy a pagar Por eso Igual Dios nos llamó Dice con un propósito Con un objetivo Y queremos hacer En lo que nos llama Queremos hacer Lo que nos parece Lo que viene A nuestro propio sentir Por eso es triste Al final de las personas Así ¿Qué haría? En vez de pagarlo No lo va a pagar Lo demandaría Le haría pagar Lo que le ha malogrado Igual Y la persona En vez de darle fama a Dios Le dan deshonra Malogran el testimonio El buen ejemplo La buena atmósfera Y arruinan En vez de edificar La Biblia dice Y serás llamado Restaurador No destruidor La propuesta de Dios Es hacer de usted Un restaurador La propuesta del diablo Es hacer un destructor Usted escogen En esta hora Destruir la atmósfera El ánimo El ejemplo La fe La virtud El gozo Pero tiene Para ambos lados Tiene que pelear Tiene que luchar Decidir De que clase De soldado ser Aleluya Porque se va a encontrar De este lado Con gente ¿Qué estás haciendo? Soldados de Dios Van a decirle algo Y tiene que enfrentarse Con ellos Y ser rebelde Y si hace lo correcto También se va a enfrentar A los otros Que les gusta lo errado Pero de todos modos Tiene que pelear Y usted decide Con que pelear Y usted decide A quien desagradar Y usted decide Contra quien luchar Por eso Vistes a mi pueblo Vistes hambriento Vistes desnudo Vistes en la cárcel Y no hiciste nada Por ellos Si Señor pero cuando Cuando lo vistes a ellos Me viste hambriento Me viste a ellos Cuando cuando lo vistes a ellos ¿De que tiene hambre el cristiano? Un verdadero cristiano Ni un predicador No tiene hambre en manos De su dinero De su respeto De su honra Pero el anhelo Y el sueño De alguien Como Pablo es Verlo a usted Y Cristo En una unidad Dijo Subro como mujer Con dolor de parco Porque quiero ver Cristo engendrado En ustedes Ese es su anhelo Ese es su deseo Si Pero nos damos cuenta Otro viene Nos hace saber Su deseo Respétame No me llames hermano A mi tienes que llamarme pastor Al otro tienes que llamarlo Diácono Al otro Con su tito Y tantas cosas Tienen hambre de honra Tienen hambre de eso Y el pueblo a veces suple Esas necesidades Y no la necesidad De un verdadero hijo de Dios Un verdadero hijo de Dios No está sediento hermano De cosas naturales De tanta honra De tanta grandeza Un verdadero hijo de Dios Solo quiere ver A Jesucristo honrado Quiere ver a Jesucristo Respetado Quiere ver a Jesucristo Pero usted Considerado correctamente Como lo que él es Digno de toda honra De todo dolor De toda gloria Observe Allá estaba una mujer En la casa de Simón Cuando vio a Jesús Deshonrado No ella no quería ver eso Ella no quería ver eso Y tuvo la posibilidad Cambió esa realidad Lo mismo cada cristiano Lo mismo cada creyente Si Entonces Cuando miramos estas cosas Dice Le podría ir a la soberbia De Jerusalén Verso 10 Este pueblo malo Que no quiero oír mis palabras Que anden las imaginaciones De su corazón Son dos cosas O la palabra de Dios O la imaginación De su corazón Ahí donde trabaja Satanás Con la esfera De sus imaginaciones La esfera de sus deseos La esfera de su sentir O la palabra de Dios Si Entonces A donde lo llevan Las imaginaciones De su corazón En po de dioses ajenos Para servirles Usted va a inclinarse A la inmundicia Va a inclinarse Al adulterio Va a inclinarse A la fornicación Va a inclinarse A la lascivia Va a inclinarse A la ira Al enojo A la sombría A todas esas cosas Va a inclinarse A esos dioses En vez de inclinarse A Dios Cuyo resultado es Amor Gozo Paz Paciencia Bienvenida Todo por su palabra Y su pueblo Entonces Se postrará ante ellos Que tremendo O sea Si no nos postramos Ante Dios Ante lo que Dios requiere Usted va a terminar Postrado ante lo otro Pero para su destrucción Porque el destructor Abadón Apoleón Y su ejército Si Entonces dice Vendrán a ser como este cinto Para ninguna cosa Es bueno Porque como el cinto Se junta A los lomos Del hombre Así se juntara A mi toda la casa De Israel Toda la casa De Judá Dice Jehová Para que me fuesen Por pueblo Por fama Por alabanza Por honra Pero no escucharon Le dirás Pues esta palabra Se ha dicho Jehová Dios de Israel Toda tinaja se llenará De vino Y ellos dirán Pues no sabemos Que se ha de llenar De vino Entonces le dirás Se ha dicho Jehová He aquí Yo lleno de embriaguez Todos los moradores De la tierra Y a los reyes De la estirpe De David Que se sientan Sobre el trono Y a los sacerdotes Y a los profetas Y a todo morador De Jerusalén Y los quebrantaré El uno contra el otro Los padres O los hijos igualmente Dicen mira Las tinajas se llenan De agua Si sabemos Así le dice Pero ahora Ustedes son tinajas Y van a llenarse De un vino Que los va a hacerse Aniquilar unos a otros Que ustedes mismos Van a arruinarse Ese es el vino Del que se llenó Este mundo Se estimularon En ciencia Se estimularon En alta tecnología Y han traído a escena Logros Para la aniquilación De este mundo Han traído a escena El poder atómico Han traído a escena La contaminación Del medio ambiente La destrucción De la capa de ozono La plurifina La Ve Abundancia De plagas Y de tanta contaminación En la vida botánica En la vida animal Y todo por el estilo Que no hay forma De que eso se detenga ¿Por qué? El vino Tiene que ver Con estímulo Dijo Les estimulará A hacer cosas Serán estimulados A lo que Les va a destruir Oh hermano ¿Se da cuenta? ¿Cómo destruirán A estos 200 millones De demonios? La gente no va a ir Oye que triste No van a ir así Van a ir estimulados A su destrucción Van a ir gozosos Dice porque van a recibir Cierto estímulo Cierto vino Cierto unción Cierto gusto Que van a ir ¿Cómo ve el mundo A su inmoralidad? ¿Cómo ve el mundo A su corrupción? A su degradación moral ¿Los ve avergonzados? ¿Los ve tristes? ¿Los ve considerando Que desgracia La inmoralidad A la que he caído? ¿Qué triste La condición A la que he caído? No Se sienten tan orgullosos Piensan que han hecho Tan grandes cosas Que necesitan Que las leyes Ahora hablen De sus actos Y que las televisiones Y todo Oh hermano Quieren hacerlo Tan público Porque para ellos No es algo malo Por causa de un vino Que han bebido En la espera De sus espíritus En la espera De su hombre interior Usted ve La gente religiosa La gente denominacional Ve hermano Siendo enfocada En estas cosas Que no tienen Que no cambia sus vidas Que solamente Se les ofrece Logros naturales Y van contentos No lo ve ahí llorando Tengo que dar este sobre No lo doy mejor Si lo doy Usted no va Usted va Usted va Usted va Van contentísimos En acciones En deseos Que ya vemos Que la Biblia Registra Que fueron destruidos Aquellos que buscaban Solo esas cosas Porque Jesús Puso la regla Y dijo El reino de Dios Primero y su justicia Y cuando ores Dijo Debes pedir primero Vengan nosotros El reino de Dios Vengan nosotros Tu reino Eso debe ser Aquello por lo cual Cada creyente Debe clamar En su corazón Son seres sobrenaturales Como destruyen Oh que tremendo La gente camina Satisfecho Contentos Como cree Como van a esas discotecas Como empiezan a avanzar Y a gozarse En esa música Eso es Con un lenguaje Completamente inmundo Y sucio Ya no le da vergüenza Escucharlo ya Públicamente Y actuarlo Públicamente Y vestirse De eso Se da cuenta Que no están Ay que vergüenza Que me he vestido así No Se da cuenta Es un vino Que ha tomado lugar En el corazón De la gente Por cuanto No querían buscar Honra para Dios Amo para Dios Gloria para Dios El propósito Por el cual Dios Lo llamó La vida cristiana Usted y yo No podemos venir Y hacer lo que queremos Por eso examinábamos Cada ordenanza Que Dios nos da Sea el bautismo Sea celebrar La santa cena Sea cantar Sea adorar Cada Debemos hacer Examinar por la palabra De Dios Como debemos hacerlo Se da cuenta Que muchas tradiciones Salieron Uy no use batería Es el diablo Si puedes Le dirección a Biblia No porque a alguien Le viene una unción Se da cuenta Que esas unciones Vienen para provocar Cantos tristes Cantos melancólicos Si se trata de gozar El gozo es afuera Así pensaban ellos Que hay más gozo Y en la tierra Que fluye Le echen bien En la de Egipto Predicadores encargándose Desde el púlpito Para sembrar Una atmósfera En la vida cristiana Si Como van a misa Se da cuenta Y luego afuera Si está la fiesta Vayan afuera A divertirse Pero como Israel adoraba A Dios Como fue la iglesia Pentecostal Como fue allá En el libro De los hechos Hasta el punto Que la gente De afuera Dijo Están ebrios Están borrachos Aleluya Por su adoración A Dios Si hay algo Que es de más gozo Y alegría Es la vida cristiana Hermano Porque Dios Nos está liberando Nos está sacando De muerte a vida De corrupción A pureza De inmoralidad A una vida digna Está sacándonos Como Raaf Fue sacada De prostitución A una vida correcta A un matrimonio correcto Está sacándonos De locura Y de demonios Como el demoniado Gadareno O como O como O como O como la samaritana A una vida digna Aleluya O como María Magdalena ¿Cómo no vamos a ser contentos Y gozosos? No vamos a gozarnos Porque estamos Siendo destruidos En nuestro En nuestro gozo por Dios En nuestra paz por Dios En nuestra fe Y nuestra virtud por Dios Empieza a ser destruida Usted empieza a ver Que se desborona La fe El gozo La paz ¿Y se va a poder contento? No Usted dice Esto tiene que pasar Pará Aleluya El destructor No va a prosperar En mi tierra Aleluya ¿Se da cuenta? Es de mi tierra Aquí he sido elegido yo No dejen que otros manden ¿Qué pasaría? Si el presidente Correa Empieza a decir ¿Saben qué? Pueblo de Ecuador No sé cómo gobernar Hay mucha cosa Tendría que ir a pedir Consejos De algunos ciudadanos De Perú Otros de Argentina Que me aconsejen Ven a ver qué hago Con ustedes ¿Cómo? ¿Eh? ¿No somos soberanos? ¿Qué tiene que haber Otros países En nuestro país? Lo mismo pues hermano Cuando usted escucha Mucho la opinión De otros En su relación Con Dios ¿Qué? Debe mantener su soberanía Debe ser inviolable Debe dejar nada más Entrar a su En el mundo del aire Usted debe entender Debe tener sus radares ¿Hasta dónde Los límites de otros? Y ahí nada más Solo amigos Debe dejar entrar Que apoyen Aquello que edifica Su país Su nación No una nación temporal Pero una nación eterna Igual el mundo De su mar El mundo De su territorio Oye viene por allá Una pandilla Viene sicario Viene esto Ah déjale entrar Abran aduanas Que no Hay migraciones Que no lo detengan No usted moviliza Su ejército Esto es peligroso Que se vayan a hacer Allá jugar A sus pandillas Allá en su tierra En su país Si es un buen presidente Él quiere lo mejor Para su país Así debiera ser Si Pero los políticos No lo hacen Como debería ser Los recursos No lo explotan Como debería ser Más bien a veces Se lo entregan A los de afuera Y se someten A los de afuera Si Y mientras su pueblo La pasa mal Y el sistema económico De sus pueblos Es tan rudimentario Comparado con las riquezas Que tiene su país Que debería ser Otra condición Pero no porque Hay órdenes de otros Y se dejan influenciar Y mandar Por las condiciones Que les ponen Bueno Hacen mal Su gobierno Pero usted Usted tiene la posibilidad De ser un buen presidente Pues De su propia tierra Haga un buen gobierno De su tierra Sea un gobierno justo Cuando el justo gobierna El pueblo se goza Aleluya ¿Sabe que hacía? ¿Sabe cuál era la orden? Para cada rey Que iba a entrar A reinar El pueblo de Dios ¿Sabe cuál era la orden? Era que cada rey Haga una copia Completa Del libro de la ley Y lea en ella Todos los días De su vida Para que así Aprenda a no ser soberbio Para que así Aprenda a gobernar La nación Bajo Dios Aleluya No sea un rey Como Saúl Dejando la palabra De Dios Fuera de escena ¿Se da cuenta Cuán horrible fue El reino de Saúl? Cuán horrible fue El reino de Acab Usted mire El reinado de Acab Horrible ¿Si? Pero cada uno Es como una nación En miniatura ¿Usted puede dejar Que Acab Tome el trono De esa tierra? Puede dejar Que Jezabel Puede dejar Que Atalía ¿Sabe qué va a hacer Atalía? Lo va a destruir A toda la simiente real ¿Si? ¿Sabe qué va a hacer Jezabel? Va a acabar Con todos los profetas Aleluya ¿Si? Pero puede colocar A Josías ahí Uno que ama La palabra de Dios Uno que ama Obedecer Lo que el libro dice Aleluya El poder destructor Cuando entra Al reino Destruye Oh hermano La gente no cambia Es lo mismo Que Ecuador El presidente de Ecuador No cambia Perú Oh que terrible Está Argentina Cambian ustedes pues ¿Si? El diría Vamos a cambiar Nosotros Al mío y al cabo Lo que ellos vivan Es cosa de ellos Entonces es lo mismo ¿Si? No cambia Mira el de ella No cambia el de ella Pero cambia su nación Pues Cambia su propio reino ¿Me da cuenta? Ellos pierden Por no cambiar Ponga una política justa ¿Ve? Todo lo justo Donde venga El más famoso De todos ¿Si? Donde venga El rey de reyes A visitar A su patria Y encuentre Un aeropuerto Donde aterrizar Con las condiciones De vidas Donde diga Bienvenido Señor Jesucristo Aleluya Y pueda tener Un lugar Donde él pueda Sentarse a cenar Porque el que oyere Mi voz Y abriere su puerta Yo entraré a él Su tierra Su nación Su país Cenaré con él Y él conmigo Aleluya Gloria al Señor ¿Se da cuenta? Esa es la propuesta Pero hay un ejército Del gran río Eufrates Aquí el cuarto río Si siempre era La cuarta bestia En los días de Daniel Que era la más terrible Si Que lo espantó A Daniel Igual Vemos el misterio Que escondía Desde Génesis Ese río Eufrates El efecto Que iba a tener Oh hermano Cuando la gente Entraba al Eufrates Ya no servía Para nada Para Dios Y una vez Que usted ya no le sirve Para Dios No vaya a pensar Que el diablo Lo va a honrar Hermano Lo usa Y de ahí Hará de usted Una desgracia Una desgracia En su mundo De eso pensar En su mundo ¿Se da cuenta? Por eso la gente Uno suicidándose Otro drogándose Otro matándose De a pocos ¿Se da cuenta? Ese es el destino De este espíritu Destructor Por eso Pablo Enseñó a su gente Que ese destructor Vendría Y enseñó Que ese misterio Del primer éxodo Revelaba El ataque De Satanás A los que han alcanzado El fin De los signos Y cuando hablamos Que estamos viviendo Ese día Estamos viviendo La realidad De ese ataque Entonces Al mirar Estas cosas Podemos ver Por la palabra De Dios ¿Cómo es que Estos ejércitos Salieron de Leóprates Leóprates Siempre de Roma ¿Si? ¿Nos damos cuenta Cuando salieron allá En la primera Y segunda guerra mundial ¿Se da cuenta Que fueron cuatro Los gobernantes Poderosos Que en realidad Alrededor de ellos Se juntaron todos los demás Hitler Stalin Mussolini Y Roosevelt Los cuatro ángeles Quearon a cabo Esa guerra En el mundo natural Eran soldados naturales Se mataban entre ellos Así dice Que es una matanza Entre ellos Pero Porque el reino De Satanás Es para aniquilarse Entre ellos Pero el reino De Dios Es para amarse El uno al otro Una unidad Como en Hechos 2 Entonces Vida eterna Y bendición viene Cuando están juntos Y en armonía Ahí desciende Dios Pero cuando Satanás reina Entonces empiezan A matarse entre ellos Eso es lo que dice Jeremías Beberán Toda tiraja Se llenará de vino Y empezarán a beber Algo Que les hará aniquilarse El unos a los otros Aún padres con hijos Si Una destrucción Tremenda Entonces cuando Sucedió allá Que Que sucedió Se da cuenta El odio que había Se mataban entre ellos Pero el odio Declarado era A la simiente natural De Abraham La solución final Buscaban como matarlo Como sacarlo De la paz de la tierra Como desaparecer Israelitas Pero lo lograron Oh parecían Que son niños Que ya ni vida Tenían Oh hermano La condición Y los actos De esos espíritus Fue tan tremendo Porque cada uno Que sobrevivió Tenían algo en común Solo sabían Que han sobrevivido Habían visto A sus padres morir Habían visto A su familia morir Nadie tenía padres Nadie tenía hermanos Nadie tenía familia Nadie se hablaba Casi el mismo idioma Uno de un país Otro de otro país Se miraban Solo había algo En ellos Todos habían perdido Todo Y no querían Saber nada No querían comer No querían nada No tenían nada Por qué vivir Estaban bien desanimados Pero algo Se activó en ellos Algo pasó Cuando les hablaban Jerez Israel Eso cobraba En ellos una fuerza Un deseo De vivir otra vez Jerez Israel Que era La tierra de Israel Y cuando llegaban A su tierra Dicían Hemos llegado A la tierra Bajaban del avión Y se lanzaban A la tierra A besar la tierra Abrazaban Y lloraban Y el profeta dijo Cuando yo vi eso Me reconvirtió Porque Jesús habló Dijo Cuando la higuera Empieza a reverdecer Aprender de la higuera Israel tiene una cosa Todavía no han logrado Lo han logrado Reconocer su Mesías Todavía no han logrado Una realidad Con Dios En su alma Pero una cosa Tomó lugar La relación De ellos Con su tierra La relación De ellos Con su tierra No hay De un judío Que se ponga De acuerdo Pero si hablan De su tierra Están dispuestos A defenderla A morir por ella Porque para ellos La promesa Era una tierra natural Para nosotros La promesa Es paralela Pero para nosotros La promesa Es la palabra De Dios Una tierra Sobrenatural Aleluya Entonces Nos damos cuenta Que ese espíritu Ese ejército Allá Que hace Los corrompió Oh hermanos Buscó a los niños Llevarnos El homosexualismo A las jovencitas A la protección Todo Y ese espíritu Ellos En su tierra Pero ese espíritu Los ha seguido Jerusalén Es una de las capitales De la inmoralidad Si se da cuenta Aún están en su tierra En lo natural Luchan por ella Pero no pueden vencer En lo espiritual No pueden dejar La inmoralidad No pueden dejar La corrupción No pueden dejar Las idolatrías Por eso que han permitido Libertad de religión Allá Cuando la ley de Dios Dice que ellos No deberían tener Idolatría No deberían tener Otros dioses Ahí no deben permitir Otros dioses En su tierra Pero lo toleran Lo permiten Dice como deben vivir Ahí dice La Biblia habla Contra esos dos mismos Pero lo toleran Contra prostitución Pero lo viven Ellos mismos No han podido ¿Por qué? Porque los acostumbraron A eso Estos espíritus Espíritus de inmoralidad Espíritus para arruinar Su tierra Para destruirlos Para destruir Para destruir Ve usted La vida De una joven Como una Joven correcta Para llevarlo A prostitución A inmoralidad Para destruirlo A los jóvenes Para destruir La vida de familia Todo el mundo Ha sido afectado Por este espíritu Destructor Donde ya Matrimonio Ni sirve Donde ahora Los hijos Pueden crecer Con dos Con dos hombres Como papá Como que fuera Papá uno Y mamá el otro O dos mujeres Y buscando que la ley Diga Siga eso De esas cosas Eso no es normal Eso tuvo que venir Después de la segunda Guerra mundial Porque estos espíritus Vinieron Para matar No solamente En lo natural Cuando mataron A los judíos En lo natural Pero ahora vienen Para matar En la espera De su relación Con Dios Y lograr Lo que se logró En el primer éxodo Considerar El mundo de Egipto Como La tierra de Dios Dios había dicho La tierra que yo le doy Fluye leche y miel Ahora ellos dicen Egipto Fluye leche y miel Se da cuenta Que la misma escena aquí La vida cristiana Es para vivir Una vida santa No Si es lo mismo Y han mezclado El mundo con la iglesia Han llamado Han llamado Lo que Dios Lo que era la tierra de Dios Ahora lo han llamado A Egipto Que es la tierra Que es la tierra Que es la leche y miel Y lo que Dios ha prometido Ya no La vida cristiana Por eso se da cuenta Y la moralidad Y la realidad Del cristianismo Tanto se ha degradado Que hoy se acepta Completamente La vida cristiana Mezclada completamente Y es más Predominando el mundo En ello Hasta en lo natural Usted puede darse cuenta Eso O hay que retener A nuestros jóvenes Hay que darles mundo Porque si no se pierden Pensando que el mundo Les va a ayudar En su relación con Dios Para que no se vayan A las discotecas De ahí hay que traer Discotecas acá Para que no se vayan A ver ustedes Allá Hay músicas inmorales Hay que un poco Traer esos ritmos Acá Si Esas modas acá Esas vestimentas Hay que traer Las vestimentas acá Entonces se dice Puedes ser cristiano Y también puedes tener Las mismas cosas del mundo ¿Dónde terminaron ellos? Fue tan malo Que pensaran así Permítame leer Rápido Retroceda nomás Y luego regresamos aquí En números El capítulo 16 Lo que pasó Cuando ellos desearon ¿Dónde están las cosas buenas? Dijeron que nos Que nos has prometido Si Egipto era mejor Dice el versículo 20 Y habló Jehová A Moisés Y Araón diciendo Apartado De esta De entre esta congregación Y los consumiré En un momento Era tan malo Que hablaran así Era tan malo Que buscaran a Dios Por esas cosas Por eso hermano Nosotros no solamente Nos debemos Piénselo ¿Cuál es la actitud Cuando uno no tiene a Dios? Cuando esté enfermo Ahí si se vuelve Ahí si llora hermano Ahí si llora Pero cuando todo está bien No llora de gratitud No es correcto Esas actitudes No es correcto Entonces dice Cuando ellos hicieron eso Dios dijo Los consumiré A esta congregación Y ellos se postraron Sobre sus rostros Y dijeron Dios de los espíritus De toda carne No es solo un hombre Que les pecó Para ir arte Contra toda la congregación Por más que Abogaron Moisés Y Aarón Entonces que va Dijo Moisés Diciendo Habló a Moisés Diciendo Habla a la congregación Y diles Apartado De alrededor De la tienda De Corea Y de Datán Y de Abirán Bien Porque toda la congregación Hermano Toda la congregación Se había unido A estos espíritus Contra Moisés Entonces Moisés Clamó Y yo le dijo Dale una oportunidad Diles que se aparten De estos líderes Que les están predicando Estas cosas Que es la salida Porque Dios los consuma A todos Pero diles que se aparten De estos líderes Que le dice Donde está Las buenas cosas Que nos prometió Dios Egipto era mejor Basta ya de vosotros Ya no queremos avanzar más Es mucho legalismo Es extremismo Es parisaísmo Y tantas cosas Lo pueden llamar A lo correcto Porque piensan Que no se puede vivir Ellos no Pero el creyente Está diseñado Para vivir La vida cristiana Entonces Diles apartados De esa congregación Versículo 25 Entonces Moisés Se levantó Y fue a Adatán Y a Abirán Y a los ancianos Y los ancianos Fueron En pos de él Y habló Y habló A la congregación Diciendo Apartados ahora De las tiendas De estos hombres Impíos No toquéis Ninguna cosa Suya Para que no Perezcáis En todos sus pecados No parecía pecado Ni a la congregación Ni a Adatán Ni Coré Porque todos somos Santos Le decía Todos somos La congregación De Jehová Todos estamos bien Y Dios le dice Apártense Porque los va a destruir Y dice la Biblia El versículo 27 Y se apartaron De las tiendas De Coré Porque lo vieron Tan serio Bueno se apartaron De Adatán Y a Abirán En derredor Y Adatán Y a Abirán Salieron Y se pusieron A las puertas De sus tiendas Con su mujer Y sus hijos Y sus pequeñuelos Dijeron ¿Dónde está lo malo? Y dijo Moisés En esto conoceréis Que Jehová Me enviado Para que hiciese Todas estas cosas Y que no los hice Por mi propia voluntad Si como mueren Todos los hombres Murieren estos O si ellos Al ser visitados Siguen la suerte De todos los hombres Jehová no me envió Si mueren De una muerte natural O un accidente De repente ¿Ve? O bien del fuego Los consume Lo que sea Dice Jehová no me envió Pero dice Mas si Jehová Hiciera algo nuevo Y la tierra Abriere su boca Y los tragaré Con todas sus cosas Y descendieran Vivos al Seol Entonces conoceréis Que estos hombres Irritaron a Jehová Observe Observe esto Dice Pero si el infierno Se abriere Si con vida Entraran al Seolo Cual es el infierno Sepan Cuantos desagradaron A Dios ¿Por qué? ¿Por qué han desagradado Tanto a Dios? Hablaron bien de Egipto Y hablaron mal De la promesa Hablaron mal De la guianza Provista por Dios Es tan desagradable Y se sentían Se sentían No contentos No felices Bajo la guianza De Dios Debe examinar Usted esa condición Nunca acepte Vivir en hipocresía Usted solucione eso Hay algo No me siento contento No me siento libre No estoy satisfecho Solucione eso con Dios No se quede así No se quede así Trabaje ¿Quién lo va a liberar? La palabra de Dios Lo va a liberar Pero tiene que ser serio En eso Entonces cuando ellos Me hicieron eso Observe Lo que revela aquí Dice La tierra se abrió Escucha esto Dice el versículo 31 Y aconteció que cuando Cesó el de hablar Todas estas cosas Todas estas palabras Se abrió la tierra Que estaba debajo de ellos Abrió la tierra Su boca Y los tragó a ellos A sus casas Y a todos los hombres De Corea Y a todos sus bienes Y ellos cuando Con todo lo que tenían Descendieron Vivos En Seúl Y los cubrió la tierra Y perecieron En medio de la congregación Y todo Israel Y los que estaban En derredor De ellos Huyeron Al grito de ellos Porque decían No nos trague También la tierra Esta escena Como dijo Pablo No es algo sencillo Es una profecía De lo que pasaría En los pines De los siglos Esto es Apocalipsis 9 Descendió el ángel Con la llave Del pozo del abismo Cayó la estrella Caída Con la llave Del pozo del abismo Y abrió El pozo del abismo El infierno Aquí dice El Seol O el infierno Se abrió Y ellos Están entrando Al infierno Vivos Se da cuenta Que hacen Estos espíritus Para poder Llevarlos A su mundo De ellos Tienen que tener Un logro ¿Cuál es el logro De 200 millones De demonios Buscando colocar Dentro de usted Un pensamiento Que el mundo Es mejor Egipto es mejor Que la promesa De Dios Que la vida cristiana Ellos Lo tenían Dentro de ellos Lo pensaron Y Dios Lo oyó Porque el pensamiento Suyo en el cielo Habla más fuerte Que sus palabras Ahora no son estos Demonios del infierno ¿Por qué se abrió El infierno? Porque había gente En la tierra Que había pensado así Ahora el infierno Se abre Cuando el infierno Se abre ¿Para qué clase De gente es? Es para gente Que han aceptado Líderes como Datán Core Como estos 250 líderes Que sacan El protagonismo Del mensaje El protagonismo De la palabra De Dios Del pueblo Basta ya Solo estudiando Leendo Nada más citando Copiando Y pegando Basta de eso Todos somos santos Eso es lo que dijeron Basta de vosotros Todos somos santos ¿Se da cuenta? Y en sus pensamientos ¿Qué era? Mejor estábamos allá Era tan Para que Para que el infierno Venga de escena Satanás tiene que haber Logrado este logro Y vemos que cuando salió Dice salió Una gran nube Y salieron langostas Y tienen por qué Y por señor Y por rey A Abadón Y por León Y tienen por orden No hagan daño A la creación Pero al habitante ¿Se da cuenta? Entonces aquí vemos El invierno siendo abierto ¿Qué es? Es el émbrates El mundo de demonios Que estuvo Sellado Que estuvo Cerrado Hasta el día Hora Minuto Que es multitud Son 200 millones Unidos a los que ya estaban Estos 2000 años Contra la iglesia Pero se da cuenta Que para que ese espíritu Pueda lograr sus logros Ellos tenían que perder El interés De buscar Honra para Dios Logro para Dios Fama para Dios Gloria para Dios Y buscar ¿Dónde está la viña Que es mía? ¿Dónde está la tierra Que fue el lechimiento? ¿Dónde está mis heredades? Solo buscar su propio bien No viniendo como Ruth Siendo una vida Que beneficia Como estamos viendo Que está tomando lugar En muchos cristianos Están viviendo una vida Que es un ánimo verlos Escucharlos Aleluya Compartir con ellos Tener compañerismo No toque Al que tiene el sello de Dios Aleluya Estamos mirándose En la palabra de Dios El ogro Y la forma de trabajar De estos 200 millones De demonios ¿Cómo están matando? ¿Cómo los llevarán A la muerte? ¿Cómo? Allá era por humo Vemos en Apocalipsis 9 Por humo ¿Por qué? Por azufre Y por fuego En lo natural ¿Cómo mataron judíos? Por humo El gas Con los que los mataron Por el azufre Con lo que hacen las balas Los hacían firmar En filas de 10 Y disparaban la bala Que mate 5, 7, 8 Con una sola bala Para no gastar balas Si Luego Los incineraban En hornos crematorios Los metían al fuego Eso era lo natural Ahora dicen estos espíritus Leemos un poquito Aquí En el Apocalipsis Capítulo 9 Decía El versículo 16 Y el número De los ejércitos De los jinetes De ellos Era 200 millones Yo oí su número Escuche Así vi en visión Los caballos Y sus jinetes Los cuales tenían Corazas de fuego De zafiro De azufre Y sus cabezas De ellos Eran como cabezas De leones Y de su boca Salían fuego Humo y azufre Observe Estos son espíritus Y un espíritu No puede hacer nada Como espíritu Para hacer algo Tiene que entrar En una persona Y cuando entra En una persona Lo deforma Es un monstruo Cabeza de león Cabello de mujer Si Y dice que De su boca Sale humo Fuego Y azufre Esas eran las órdenes Que daba Hitler Eran las enseñanzas Y las revelaciones Que daba H. Como matar Más israelitas De donde está saliendo De la mente Está bajando A la boca de ellos Hagamos hornos Era un plan multimillonario Para hacer hornos Para quemarnos Hagamos campos de concentración Para encerrarnos Si De donde estaba En la boca de ellos Esos espíritus Se encarnaron en ellos Y se hicieron De estos hombres Que hicieron Ay quien quiere llamar A su hijo Hitler Quien quiere llamarlo Adolf H. ¿Si? No es hombre Es que malo que han sido Por el espíritu que entró Si cuando lo capturaron Lo capturaron a Eichman Allá en Argentina Y Eichman les preguntó ¿Y qué va a pasar Con mis hijos? Dice El israelita Que lo había capturado Dice No podía creerlo Que un hombre Que tanto Mató niños De tal manera Que no parecía humano Que ahora tenga sentimientos Para sus hijos No lo podían creer Que este hombre Todavía tenga sentimientos Claro la unción Los dejó La unción Los dejó ¿Se da cuenta Como los israelitas Querían apedrear a Moisés Porque les decía Vayan a la guerra Cuando la unción Los dejaba Aunque les decía Ahora ya no vayan Ahora querían ir Toda es cuestión De unción ¿Se da cuenta Cuando la unción Los dejó a Judas Mientras la unción Estuvo Deme entradita De piezas de plata Y fue con un beso Y lo traicionó Pero cuando la unción Los dejó Se puso triste Lloró Por favor Si ya devuélvalo Y se sentía tan mal Y que se fue Se mató Mientras usted Pueda ser ungido Oh hermano Codicia y anhela Todo lo que Satanás Quiere que usted anhele Pero cuando la unción Lo deja ¿Y por qué dice esto? ¿Qué pasó? ¿Qué me sucedió? No puede ser Si no dice el profeta Un pastor Cayó en esas cosas No dijo Cogió y Porque Porque El alma No está diseñada Para engañarse Para engañar Para fingir Pero alguien Que va más allá De eso Ya le da igual Ya su conciencia Ni lo afecta Entonces Se da cuenta Que como Como que Esa forma de matar ¿De dónde está saliendo ahora? De Corea De Datán De la boca de ellos Se está saliendo Un mensaje Que los va a matar Un mensaje Que les dice Basta ya de vosotros Basta de la palabra de Dios Les está quitando la vida Todos somos santos Les estamos volviendo En una atmósfera Donde les da la razón A todos Donde les hará caminar En la imaginación De sus Propios corazones No es lo que pasó En el Eurotex Este pueblo Dijo soberbio Que camine En la imaginación De sus propios corazones ¿Por qué dice Basta ya de vos? ¿Por qué busca sacar Fuera de escena El mensaje? Para que el pueblo camine En la imaginación De sus propios corazones Para que el pueblo diga Miren hermano Esto es lo que yo pienso Debemos amarnos Debemos hacer esto Debemos Oh Aleluya Y contentos Todos con consejos humanos Porque las tradiciones Son aquellos Con lo que mató La fe Y el entendimiento Del pueblo de Dios En la primera venida De Jesús La tradición reina Y se establece Y cuando la tradición Se establece Es porque la palabra De Dios Ha sido sacada Fuera de escena Y cuando la palabra De Dios Se sacada Fuera de escena Entonces la honra Y la admiración Se vuelca A Satanás En la forma De hombres Era Satanás Siendo admirado En la forma de Caifás En la forma de Anás Jesús dijo Vosotros sois De vuestro padre el diablo Pero ahí está Cuando Jesús le dijo ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta al pueblo Por mi doctrina Se levantó El alguacil de Caifás Y golpeó a Jesús Por defender a su líder No le hizo nada No le hizo nada a Jesús Solo le contestó Un poquito Con la voz alta Si Y dijo No al sumo sacerdote Hablas así Y golpeó Ellos eran entrenados A defender líderes humanos Y no la palabra de Dios El infierno Los estaba devorando Se da cuenta Vemos como es que el infierno Está saliendo Este es el infierno En la tierra Este es el pozo Del abismo abierto Este es el mismo infierno Que se abrió Para los días de Atán y Coré En Apocalipsis 9 Pero ¿Por qué se abre? Porque habrá gente Que han oído la verdad Han oído el mensaje correcto Han oído el mensaje Del que nos lleva En el tercer éxodo Pero han decidido Que Egipto es mejor En sus corazones Porque no son Tres vergüenza Para decirlo públicamente En sus corazones Pero Dios oye eso Si Y han decidido Que no están ganando Nada como cristianos No estamos ¿Dónde están las viñas? ¿Dónde están nuestras heredades? ¿Dónde? Han decidido creer Esa mentira Entonces el infierno Es abierto Entonces estos 200 millones De demonios Tienen efecto Para que ellos operen Ellos trabajan primero Traiendo a escena Logros Donde la gente Empiece a escuchar Piénselo Después de oír Un profeta tan vindicado Como Moisés Ahora oye un datario Un Coré Que nunca se sabe Si De su vindicación Pero tiene más efecto En el pueblo Que Moisés Si Usted puede ver Eso En número 16 Toda la congregación Todos se juntaron Alrededor de estos líderes Para matar a la gente Para matarlos Con humo Con fuego Con azufre ¿De dónde sale eso? De su boca Eso es predicación Eso es predicación Si De dónde sale También la espada La palabra de Dios La predica correcta También de la boca La espada Pero la palabra de Dios Es para Es contra el enemigo No es contra el alma Del creyente Es contra el enemigo No contra el alma Del creyente Aleluya Es pan de vida Eso es la realidad Por eso Recuerde Lo que sale En su boca El diablo Quiere colocar Ese fuego Muy azufre Pero Dios Quiere colocar La espada Aleluya Seguro que le va a molestar Porque es una guerra Usted dijo el profeta Cuando alguien puede dársela Que es muy bueno Amoroso Póngale la palabra Ahí usted se dará cuenta ¿Quién es? Póngale la prueba De la palabra O usted va a darse cuenta Quién es esa persona Si Si es una persona Que es sincero Con su alma Hermano El alma vive Si Disfruta Y se deleita ¿En qué? Por toda palabra Que salió de la boca De Dios Siempre la palabra De Dios Es el deleite Del cristiano Gloria al Señor Entonces De su boca Salía fuego Humo y azufre Escucha esto Y por estas tres plagas Fue muerta La tercera parte De los hombres No dice el dragón Con su cola Arrastró Apocalipsis 12 La tercera parte De las estrellas Con este tipo De plaga Que era su cola La mentira Que él está predicando ¿Cuál era la mentira? La mentira Que Core Que Datán Que están hablando Que no necesitan La palabra de Dios Como protagonista Basta ya Ese es fanatismo Ese es extremismo Basta de Moisés Basta de la palabra De Dios Todos somos santos Todos somos Congresión de Jehová Todos podemos caminar Correctamente Sin la palabra De Dios Eso es lo que dijo Que el logro Que quería Cuando la gente Camina en la imaginación De sus propios corazones Jeremías 13 Entonces dijo ¿Qué les viene? El Éufrates ¿Qué es el Éufrates? El infierno siendo abierto ¿Qué hace el infierno? Corrompe Destruye Y empieza a degradarlo De oro Lo termina en nada En polvo No terminó en polvo En la polvo Que el viento Lo llevó No dejó nada Ahí terminó Porque Dios detesta Que el ser humano Sea colocado En tanta degradación En tan perdedor Que no puede Ni siquiera vencer Pensamientos cínicos Ni siquiera codicias Ni siquiera Es valiente Para respetar Su lealtad Ni siquiera A su pareja Ni siquiera A sus hijos Ni siquiera A papá A mamá Ni siquiera A Cristo ¿Se da cuenta antes? Nada más ¿Cuál eran los tratos? Muy bien Hacemos esto Así quedamos Muy bien Ese era Ese eran los documentos No tenía que firmar Tantos documentos El hombre era de palabra De sí Lo respetaba No tiene que haber documentos Tiene que haber testigos Y tiene que haber Ambas de promedios Incluso a veces ¿Se da cuenta? ¿Por qué? El hombre se ha degradado Tanto Que ni lo que dice Ya está dispuesto A cumplirlo La mentira No es el diablo Padre de mentira Juego humo y azufre La mentira de Artán La mentira de Coré Entonces El infierno se abrió El infierno siendo abierto Saliendo a escena Estos 200 millones de demonios El infierno saliendo Y la gente entrando Vivos al infierno Están vivos Pero están Bajo esta masacre ¿Cuál era? La de Natán Coré Avirán Apocalipsis 9 Tanto desagrado A Dios eso ¿Por qué? Porque con su pensamiento Insultaron Piénselo No es natural Que una persona Piense Que se atreva a pensar Que mejor puede vivir Fuera de la palabra de Dios Eso no es humano Eso es infernal Porque ni siquiera Hay lógica Que nos haga creer Que el mundo Nos puede dar Mejor que Cristo Y uno dice Pero no ¿Por qué no funciona Vida de cristiana? Porque estamos viniendo Hemos sido instruidos Satanás Satanás Busca convencerlo Que no funciona Y para que no funcione Busca enfocarnos Anda ahí Estira la mano Y pide ¿No es esa Las tres clases de creyentes? ¿No era No era el Manusbapturado Judas? Que siempre buscaba Ver que gana Decía Uy Siempre buscando Sacarle provecho ¿Cuánto hay? ¿Cuánto hay para entregar a Jesús? Y no eran los incrédulos Esos 70 ministros Que Jesús envió De dos en dos Cuando Jesús habló En San Juan 6 De comer su carne Y su sangre Tropezaron y se fueron No, dijeron Esto no toleramos Y eran ministros Ministros de Jesucristo Esos eran incrédulos Manusbapturados Pero luego el genino creyente Satanás Enseñándonos A ver La solución Para su vida Es Que se necesita Para él Y lea Jeremías 13 Dice yo los llamé Yo los até a mí Con un propósito Dijo apartado de mí No vas a entrar ¿Por qué? Porque no hicieron La voluntad De él No el que me dice Señor, Señor Entrará Pero el que hace La voluntad Del que me envió El que hace La voluntad Del padre Ese entrará Dijo Jesús Están en escena Esos espíritus Son invisibles Nuestros ojos No lo detectan Pero ¿Cómo? Investíguenlo Esos han venido Para entrar al mundo De su pensamiento ¿Qué harán Cuando entran? Le harán pensar Egipto es mejor Eso le van a hacer pensar Y cuando esos pensamientos Vienen a usted Usted ya sepa Hay una invasión Que está tomando lugar En su nación Vele Saque fuera De escena Y de invasor Aleluya Lucha Lucha por la tierra Que Dios le ha dado Por la promesa Que Dios le ha dado Por esta plaga Fue muerta La tercera parte De los hombres Por el humo Por el fuego El humo El azufre Que salía De la boca De su boca Pues el poder De los caballos Estaba en su cola Esa era la mentira El dragón Arrastraba con su cola Y sus colas dice Porque sus colas Semejantes a serpientes Tenían cabezas Y con ellas dañaban Había veneno En todo lo que hablaban Era un veneno ¿Cuál era el veneno? Buscar que quede Fuera de escena Moisés allá Y que cada uno Es santo Que cada uno Camine en la imaginación De su propio corazón Rápidamente Uy no sé si hay tiempo Pero Permítame ir allá A Jeremías Jeremías 4 Jeremías 4 Este es el mensaje Al pueblo de Dios Dice Si te volvieres Soy Israel Dice Jehová Vuelvete a mí Y si quitares delante De mí Tus abominaciones Y no anduvieres De acá para allá En esas abominaciones Y jurares Vive Jehová Dice en verdad Y en juicio Y en justicia Entonces las naciones Serán benditas en él Y en él se gloriarán Usted dice Si Israel realmente Entrará en el verdadero Arrepentimiento Oh hermano Ellos serán la razón Por la cual Dios Van a noveden ¿Van a ahogar? No hay una ¿Cuánto trabajamos Para traer a escena Dentro de nosotros Una calidad de persona Como cristiano Para que el fruto del Espíritu se manifieste en nosotros Trabajamos por eso, hagamos la tierra por eso Sacamos fuera de cena los espinos lo que estorba Dios le dice hace eso Circuncidados a Jehová Y quitad el prepucio de vuestro corazón Varones de Judá y moradores de Jerusalén No sea, si ustedes no hacen eso dice No sea que mi ira salga como fuego La ira de Dios, las siete copas Y se encienda y no haya quien la pague Por la maldad de vuestras obras Anunciad en Judá y proclamad en Jerusalén Decid, tocad trompeta en la tierra Pregonad, juntaos y decid Reunimos, reunivos Y entremos en las ciudades fortificadas Va a haber este tipo de reunión ¿Por qué? Dios llama arrepentimiento Israel no responde Entonces dice alzad bandera en Sion Anuncia, anuncia en Sion Haz esto ¡Huyid! No detengáis Porque yo hago venir mal del norte ¿Quién es el norte? Roma, el Éufrates Apocalipsis 9 Sí, Babilonia Yo hago venir y dice mal del norte Ahora en lo natural este era Nabucodonosor Que venía a Babilonia A Babilonia siempre se llamó ese rey del norte Ese mal del norte Y quebrantamiento grande El león sube de la espesura El destruidor de naciones Abadón, Apolión El destructor El destruidor de naciones Está en marcha Apocalipsis 9 Con su cárcito Y ha salido de su lugar Para poner tu tierra en desolación Tu vida en otras palabras Dios dice avísale a Sion Avísale al pueblo de Dios Diles que hay peligro Diles que hay un plan del diablo Para poner la vida de ellos En desolación En destrucción Para arruinar El mundo de su fe El mundo de su templanza El mundo de su virtud Su ciencia Su paciencia Su temor de Dios Sí, ya salió Y no se va a volver a su guarida No se va a volver al infierno Porque Se da cuenta Hay gente que lo asimiló Como Datán y Coré Que ahora de su boca de ellos Está saliendo el humo, el fuego Y el azufre Diciéndole al pueblo Que todos ellos están bien Y pueden cada uno de ellos vivir Según su pensamiento Y no oír la palabra de Dios Este pueblo que no oye mi palabra Y anda Tras la imaginación De su propio corazón Ellos entrarán a Léfrates Jeremías Ve lo mismo acá Y dice El destruidor de las naciones Está en marcha Ha salido de su lugar Para poner su tierra en desolación Tus ciudades Quedarán asoladas Y sin moradona Sin nada Donde Dios pueda obrar ¿Se da cuenta? Ese es el plan de Satanás Con este mundo Empezó Con Babilonia Pero Dios podía obrar Todavía ahí Ahí podía estar Daniel Ahí podían estar Los tres jóvenes hebreos Cuando entró Lomedo-Persa Dios todavía podía obrar ahí Pero Entró Los griegos Ya no Entró los romanos Ya nada Así quiere hacer Llevarlo a usted Donde Hacerlo fallar Pero todavía puede obrar algo Pero ya no como antes Si no Pero Dios todavía hace algo Conmigo Si todavía es Babilonia O todavía Dios hace Un poquito conmigo Todavía tal vez Es medio persa Todavía es plata Si ahora Ya es difícil Que Dios haga conmigo Ya es bronce Ya Dios ya no hace nada Ya es hierro Ya ni siquiera vale Ni para el mundo Ya ese Barro ya Entonces es el fin De esa persona Así como es el fin Del reino De este mundo Así será el fin Para cada reino Para cada vida La persona para ser aniquilada Tiene que pasar por el proceso De Satanás El proceso de Dios Lo lleva desde abajo Justificación Santificación Autismo del Espíritu Santo Adopción El proceso de Satanás Lo baja desde arriba Por cuatro etapas Y lo lleva hasta Hierro y barro Si Y uno se somete A un proceso O al otro Y uno observa Como Dios va haciendo una obra Y va elevándonos De justificación A santificación Hacia los dones Hacia adopción Vemos que eso pasa En nuestra vida Pero también usted va a ver Como el diablo empieza a obrar Cuando el diablo empieza a obrar Empieza a hacerlo de crecer A descender A perderse la calidad Piénselo Ya no era el oro De mucho valor Ahora la plata vale menos Ahora vale menos El bronce Ahora vale menos el hierro Ahora vale menos la tierra Ahí termina El plan de Satanás Es hacer eso Entonces Dios dice Anuncia Sion Dile Viene Babilonia Apocalipsis 9 Un ejército El destructor Abadón Apocalipsis 9 Con su ejército Y el plan es Destruirte Sion Sion El plan es destruirte Eso es lo que dice Alzad bandera en Sion Anuncia eso Muestra eso Hay un plan Hay 200 millones de demonios Que han salido Sion Para destruirte Buscarán arruinar tu tierra Buscarán dejarlo en desolación Buscarán hacerte bueno para nada En las cosas de Dios Buscarán quitar todas las riquezas Que Dios colocó Van a hacer un saqueado Van a saquear todo Quieren saquear Jerusalén Quieren romper tus puertas Pero vuélvete a mí Dijo Observe Por esto Por esto dice Versículo 8 Por esto vestido de silicio Humildad Endechad Aullad Clamar Dios No quiero mi vida No quiero que mi vida se arruine No quiero decrecer Porque la ira de Jehová No se ha apartado de nosotros En aquel día Dice Jehová Desfallecerá el corazón del rey Y el corazón de los príncipes Y los sacerdotes Estarán atónitos Y se maravillarán los profetas Una obra tan poderosa Si nosotros Dejamos De tener El entendimiento correcto Y la actitud correcta Con las ordenanzas de Dios ¿Por qué nos reunimos? ¿Por qué nos congregamos? ¿Por qué oramos? ¿Por qué Nos bautizamos? ¿Por qué hacemos Las fantaseras? ¿Por qué hacemos Cada cosa? ¿Por qué cantamos? ¿Por qué cantamos júbilo? ¿O por qué Permitimos la danza? Entendimiento Y actitud correcta Si No tomamos una tradición Y lo exaltamos Más alto No, es toda la palabra De Dios O como decían Algunos dicen Allá Que si danza Está listo Para el rapto Pueden tratar De ensuciar El verdadero entendimiento Pero hermano Usted es llamado A tener el verdadero Entendimiento Y la gente Puede provocarlo Tranquilo Entonces dice aquí Será algo tan tremendo Los profetas Todos estarán impresionados Y dije Ay, ay Jehová Dios Verdaderamente En gran manera Dice Has engañado A este pueblo Y a Jerusalén Diciendo Paz tendréis Pues la espada Ha venido hasta el alma Jeremia dice Dios Que tú has enviado Esos profetas Tú has enviado Esos predicadores Que le dicen Con esa vida errada Que tiene Y le dice Paz tendréis Nos dijo Datán y Coré Toda la congregación Es santa No necesitamos Un profeta Como Moisés No necesitamos La palabra De Dios Todos somos santos Todo nos va a ir bien Todo está bien Sin Moisés Es ese tipo de Cristo Tipo de la palabra De Dios Yo digo Todos le han predicado Paz tendréis Todos le han predicado Está bien No pasa nada No hay ningún peligro Oh hermano Examine dentro de usted Cuanta riqueza hay Para darle fama al Señor Honra a Dios Gloria a Dios Alabanza a Él La vida suya No hay todavía Esa fuerza No se detenga Pelé Luche Clame No se suelte De la palabra de Dios Hasta que esa realidad Tome lugar Porque tenemos el medio Dios sabía Este ataque Dios sabía Que ataque Iba a ser el diablo Y nos ha provisto Los recursos De su palabra Para más que vencer Más que vencer Aleluya Gloria a Señor Dice Le han dicho paz Tendréis Pues la espada Ha venido hasta el alma La destrucción Como que paz Estos 200 millones de demonios ¿Dónde están? ¿Qué creen que están haciendo hermano? Se han vuelto al infierno Miren lo que hicieron En la segunda guerra mundial Y Apocalipsis lo declara Juan dice Yo lo vi Yo hice un número ¿Dónde están? ¿Qué están haciendo? Entonces miramos En el resto de la Biblia Y nos damos cuenta De su efecto Salen del Éufrates Y nos damos cuenta Que había en el Éufrates Es un poder Para hacer que la gente Camine ¿Dónde? En las imágenes del Señor Y de su corazón Y no preste atención A su palabra Podemos leer eso Leímos en Jeremías 13 Y luego vimos Ahí hay número 16 Como Datán y Corea Y todos ellos Enfatizaban Basta de Moisés Ahora el pueblo Todos, todos, todos Todos somos santos No necesitamos más enseñanza No necesitamos más instrucción Cada uno Puede caminar Agradándole a Dios Conforme a su propio pensamiento Se da cuenta Entonces el infierno Se abrió Entonces cuando la gente Caminaba en esa En esa condición Entonces El Éufrates Iba a corromper La vida de ellos Como corrompió El Éufrates natural El cinto de Jeremías Hay un propósito Por el cual Dios lo llamó Hay una batalla Que se está llevando a cabo Y eso es En el mundo suyo Dentro de usted Si somos exigentes Y usted Exige Y dice Y opine Como debe Que cree que debe ser el presidente Debe ser así Debe ser justo Debe gobernar Para su gente Pues haga usted lo mismo Con su territorio Haga un buen gobierno Para El pueblo de Dios Para que el pueblo de Dios Entre y visite Y encuentre Oh que bonita esta ciudad Se da cuenta Cuando la gente Viaja Oh dice Que bonita estas carreteras Mira si está trabajando Este presidente Si Entonces uno un poco Empieza a mirar Algo y valora Algo que bueno que se hace Es lo mismo Cuando entran a su vida Uy que bueno hablar Con ese hermano La verdad Que la pasé muy bien En esa tierra ¿Se da cuenta? Pero cuando usted va por ahí Y te empieza a mirar Todas esas cosas Que no funcionan Entonces dice aquí En el versículo 11 En aquel tiempo Se dirá a este pueblo Y a Jerusalén Viento seco de las alturas Del desierto Vino a la hija De mi pueblo No para aventar Ni para limpiar Pero viento más vehemente Que este vendrá a mí Y ahora Yo pronunciaré Juicios contra ellos He aquí Que subirá como nube Y como carro Como trobellino Más ligero que sus caballos Más ligero son sus caballos Que las águilas Hay de nosotros Porque entregados somos Al despojo Jeremías vio la desgracia En la que entraba Eso hizo Babilonia Lava tu corazón De maldad Jerusalén Oh Jerusalén Lava No tu mundo natural No la ropa No era el problema Tu corazón Lava de la maldad Para que seas salva De este ataque hermano De este ataque Que se avecinaba De este ataque Que ya estaba en camino Lava tu corazón Hasta cuando Permitiréis En medio de ti A los pensamientos De iniquidad Se da cuenta Que el problema Era el mundo De esos pensamientos El mundo De su interior Ese era el problema Para que estos 200 millones Se abran Para que el infierno Se abra Y la gente Se ha jalado ahí Tiene que ser afectado El mundo De sus pensamientos Ahí en sus pensamientos Usted tiene que recibir Esas cosas que recibieron allá Mejor es Egipto Y no hay nada De ganancia Aquí donde están Las viñas Donde están los olivares Donde está La buena tierra No gano nada En esta caminata Pero la búsqueda Del cristiano Entiende El cristianismo Es para arreglar Mi situación Con Dios Si venimos Por dinero Venimos por esto Hay formas allá Para conseguirlo Y seguro Que lo puede conseguir Mejor Es más Muchos podrían estar Hoy día Los domingos Trabajando Y algunos Y los domingos A veces se ganan Mejor en ciertas Cosas que se hacen Si Pero hermano Que es Ah no voy al señor Allá Mejor que me Que me recompense Mi domingo No No venimos por eso Y sabemos De una u otra manera Dios va a proveernos Ello Pero Nuestra búsqueda principal Es arreglar Nuestra vida Con Dios Entonces Dice aquí El 14 Lava tu corazón De maldad O Jerusalén Para que seas salva ¿Hasta cuándo Permitirás en medio De ti Los pensamientos De iniquidad? Porque una voz Trae las nuevas Desde Dan Ese es Ese es La tribu Con el Con el emblema Del águila Dan Y hace oír La calamidad Desde el monte De Efraín Efraín También es el misterio De la novia gentil Si Decid a las naciones ¿Se cuenta? Y fue en Efraín Y en Dan Donde Jeroboán Atacó Y puso los becerros Si Decid a las naciones Si aquí Haced oír Sobre Jerusalén Guardas vienen De tierra lejana Y lanzarán su voz Contra las ciudades De Judá Porque en el mundo De Dios Solo hay dos naciones En esta batalla Jerusalén Si Y Babilonia Entonces vienen De esa tierra Y lanzarán su voz Contra las ciudades De Judá Contra la fe suya Contra que? El fruto del espíritu Para traer a escena De usted Pensamientos Para la destrucción De la persona Entonces Como guardas De campo Estuvieron en derredor De ella Porque se rebeló Contra mí Y se dijo Que tremendo Se da cuenta Que esos ejércitos Y esos espíritus Tendrán poder Irán contra usted Primero usted Tendría que rebelarse Contra Dios Primero Primero usted Tendría que insultarle A Dios Primero usted Tendría que recibir Pensamientos Que insultan a Dios El diablo Le pondrá Oye Que tal si coloco Dentro de ti Este pensar Egipto Es mejor Que la vida Cristiana Que Dios me da Si colócale Una propaganda Que insulta a Dios Usted tiene que Permitir eso Primero en su vida Pensamientos Que insultan a Dios Pensamientos Que basurean El evangelio De Jesucristo Que consideran Nada La revelación De la palabra De Dios Usted tiene que Rebelarse Contra Dios Primero Con hechos Reales Dentro de usted Entonces recién Esos espíritus Son sueltos Recién Esos poderes Son sueltos Si Porque usted En otras palabras Le ha declarado Guerra A Dios Al dejar Que se instale El ejército Enemigo De Dios En su tierra Se da cuenta Cuando En la guerra De Yom Kippur Cuando Israel Estaba a punto De ser aniquilado Entonces Estados Unidos Empezó a Enviar Tanques de guerra Y aviones Para Porque habían sido Acabadas Su aviación Y sus tanques De guerra De Israel No tenía Entonces ellos Tenían que hacer Una escala Volar de Estados Unidos Directo a Israel No podían llegar Por falta de combustible Tenía que hacer Una escala En Europa Y ningún país Y ningún país Quería dar Su aeropuerto Para hacer Una escala Porque los árabes Lo amenazaron Si tú das Tu territorio Eres mi enemigo Y no te doy petróleo Si Y había un obstáculo Dejar entrar A Estados Unidos Puedes dejarlo entrar Pero si es Para llevar armas Para Israel Te hace nuestro enemigo Oh hermano Lo mismo Cuando usted Deja entrar A su territorio Lo que hace Daño E insulta A Jesucristo Los árabes Si antes No te doy petróleo En este caso Dios Se da cuenta Cuando ve Cuando las naciones Hacen así ¿Qué hizo? Solo halló Estados Unidos Halló a Portugal Nada más Portugal Quiso dar su aeropuerto Hicieron la escala En Portugal Entonces Entonces de ahí en adelante Ya se abastecieron De combustible Y pudieron llegar A Israel Porque no podían Llegar directo Pero hubo obstáculos Hubo Hubo Y cada nación Entendía Me ganó problemas Con ellos Y dejo Así cada creyente Debe entender Qué cosas Debo dejar Entrar a mi mundo Por eso Pablo dijo Todo me es lícito Puedo dejar entrar Lo que yo quiero En mi casa En mi tierra Pero no todo edifica Aleluya No todo edifica Yo debo tener Ese entendimiento No todo es para mi bien No todo ayuda a la fe No todo ayuda Al pueblo de Dios Entonces Porque dice Vino contra ella Porque se reveló Contra mí Dice que va Tu camino Tus obras Te hicieron esto Ah hermano Se da cuenta Para que el enemigo Venga y se ensañe Dice tu camino Y tus obras Te hicieron esto Por eso Que hacen A esos 100 millones De demonios Buscan Hacernos Caminar En un entendimiento Errado Entonces acciones Erradas Para que recién Ellos puedan tener poder Para que recién El infierno se abra No se abrió Porque Tatán y Corea Nada más lo pensó Primero lo pensó Lo creyó Lo que Esos pensamientos Que vinieron a él Luego lo habló Hizo publicidad A esas cosas Que atacaban El plan de Dios Que atacaban La reputación De la promesa De Dios De que es una buena Tierra Donde Dios Los llevaba Acciones Entonces Esas obras De él A donde lo llevaron No era Dios Enojado Diciendo me molesta Si yo te mando No Dios no quiere Que nadie se pierda Pero Dios No tiene alternativa Tiene que autorizar Y abrir la puerta Para que esos demonios Entren Dios entregó la llave Al ángel caído La estrella que cayó Dios le dio la llave Para que abre el infierno ¿Por qué? Porque hay gente Que anhela eso Hay gente que está Actuando el camino De la contradicción De Coré El camino de Caín Y el error de Balaam Con aquellos Esos mismos espíritus Con los que tuvo Que batallar Luchar Enoch Para irse en el rap El séptimo Desde Adán Entonces podemos mirar Estas cosas aquí Judas nos dice Que esos mismos espíritus Fue aquellos Con los cuales Combatió Enoch Y profetizó Contra ellos Y que Señor Venía a ejecutar Sus juicios Contra ellos Porque era la batalla Final Pero que significan Como operan Esas cosas Entonces Tus caminos Te hicieron esto Dice tus obras Y tus caminos Te hicieron esto Esta es tu maldad Por la cual Por esa amargura Penetrará Hasta tu corazón Cuando usted vea Otros avanzar Que usted pudiera Ser ese Usted cree Que va a detener Alguien En la obra De la palabra De Dios Usted cree Que alguien Lo va a detener Usted cree Que esta edad Terminará Y aparecerá Otra edad Vendrá otro mensaje Otra edad De la iglesia Acaso no te ha escrito Que esa piedra Cortada sin manos Será un reino Dado a los santos Que nunca jamás Será conmovido Aleluya Esta es la hora Este es el día Para usted Este es el tiempo Para usted Que le conviene Estar del lado De Dios La palabra de Dios No será destruida No hay otra edad No habrá otro mensaje Esta es nuestra hora Este es nuestro tiempo Aleluya Si usted se acobarda Alguien No se va a acobardar Si usted teme Alguien no va a temer Si usted se pone conforme Alguien Estará hambriento De más De Dios Pero esto No va a detenerse Porque es la piedra Cortada sin manos Dios se ha hecho La promesa Vemos en los tipos Pudo detenerlo Correa Tan y su tremenda Rebelión Muchos lo creyeron Y pagaron por eso Pero el plan de Dios Siguió No se detuvo Y solo era la sombra Pablo dijo Era para nuestro ejemplo La realidad más gloriosa Para los que han alcanzado El fin Los fines de los siglos Es este ejemplo Hoy puede mirar Las circunstancias Como miró Y pensó Mejores Mejores Mi pueblo No vio Lo que vio Ruth Pero más adelante ¿Qué pasó? Si lo mismo hoy Hoy ustedes Si ustedes se dejan Infectar De ese ejército De 200 millones De diablos Que están buscando Corromper Y destruir Su entendimiento Correcto Su desear Correcto Su actuar Correcto Su pensar Correcto Si Su influenciar Correcto Su administrar De su tiempo Y su compañerismo Correctamente Si Pero habrá un pueblo Hermanos Que captará Estas verdades Entenderá Y sabrá Administrar El mundo interior De él Estamos fanfarroñando No queremos Trabajar Para fomentar Y fortalecer Un grupo de iglesia No Fortalecer El reino de Dios En mi vida Porque eso Es lo que le conviene A usted No queremos Acciones No queremos Dar entrada En nuestro territorio No, no Se da cuenta Las naciones naturales Tienen su espacio aéreo Tienen límites Tienen límites Su espacio aéreo Su espacio marítimo Su espacio terrestre Tienen sus fronteras Y el que invade Es espacio aéreo Ellos no lo permiten El que invade Es espacio marítimo Es espacio terrestre No lo permiten Eso no es una sombra El diablo es un imitador Así debe ser usted No deben permitir La invasión De estos 200 millones Porque no son No le conviene A esos habitantes En su tierra No le conviene Porque no trabajan Para el bienestar De su país Que es su vida Trabajan para la destrucción Para la ruina De su tierra Es el destructor Ellos vienen bajo otro reino Bajo otro líder Abadón y Apuleón Todas las cosas naturales Son imitación Por eso que no funciona Si Porque el diablo conquistó Todo eso Y así quiere conquistar Cada creyente Por eso dijo Levanta una bandera en Sion Toca trompeta en Sion Lo mismo que dijo Joel Toca trompeta en Sion Da la alarma Mi santo monte Porque ha salido Un ejército Porque es día de sombra Día de nube Día de oscuridad Día de tinieblas Buscando traer La condición de su tierra A Génesis 1 Otra vez Destruida Llena de tinieblas Arruinada Vacía Pero no tiene que quedarse así Porque la palabra Dios ha descendido Aleluya Él sea la luz Ya ha sido dado Produzca la tierra Ya ha sido hablado Aleluya Por lo tanto Un Ehen Debe tomar lugar En esa tierra En la vida suya Gloria al Señor Entonces Observe Decía el versículo 18 Tu camino y tus obras Te hicieron esto Esta es tu maldad Por la cual Por la cual Por esa amargura Penetrará hasta tu corazón Que terrible Oh hermanos Hoy nos conviene No queremos mañana lamentarnos No queremos dar posibilidades Al enemigo Que no le haga pensar al diablo Si tu puedes arruinarte Después te vas a arreglar Mira si hay tipos En la Biblia para eso Existe Dios no nos llama a eso Dios nos llama a una victoria constante Si Aleluya Mis entrañas Mis entrañas Dice el profeta Me duele las fibras de mi corazón Mi corazón se quita dentro de mi Él entiende Y le duele Porque lo que está pasando Con su pueblo Entonces dice Mis entrañas Me duele las fibras De mi corazón Mi corazón se agita Dentro de mi Entonces dice No callaré Que hará usted Cuando ve estas cosas Cuando quería mí Vio estas cosas Que dijo No callaré Porque sonido de trompetas Oído Oh alma mía Pregón de guerra Esto no es broma Es la batalla más grande Que jamás se ha peleado Es una guerra Y un desafío Contra las puertas del infierno Que han salido Doscientos millones de demonios No callaré Dice Jeremías Aleluya Decisión Esta es la hora De los verdaderos soldados Del verdadero carácter cristiano Para pararse Y no dejar que se corrompa Su tierra Aleluya Gloria al Señor Es pregón de guerra Que es Quebrantamiento Sobre quebrantamiento Es anunciado El enemigo no viene Y destruye Un solo golpe No El destruye Y destruye Y destruye El no va a detenerse Es despiadado Acaso no sabemos Que este mundo Va a terminar En cenizas Porque la moral Que usted ve hoy Degradando Si usted cree Que se va a detener El tráfico humano Y todas esas cosas Y la mentira religiosa Y la estafa De la fe Y la predicación Solamente para quitar Y pedirle dinero A la gente Usted cree que se va a detener Eso va a ir cada día Más grande Más terriblemente Pero mientras tanto Si Las tinieblas avanzan Oh hermano Es en paralelo El avance de Dios Es en paralelo Porque eso Soluciona imitación Si usted da cuenta Está llevando al extremo Todas las cosas erradas Están siendo llevadas Al extremo Es una muestra Que todo lo correcto Está siendo llevado Al máximo Está llevado A su perfección Está siendo llevado A su perfección El diablo está desesperado No quiero que Dios me gane Cuando vea La obra de Dios En los muchachos En cada creyente Y no quiero que me gane Y sigue trabajando De su gente Eso está yéndose Más allá Del sentido común Está yéndose A la verdad De la palabra de Dios Y él entra en desesperación También el cristiano Aleluya Por agradar a Dios El creyente Quebrantamiento Sobre quebrantamiento Es anunciado Porque toda la tierra Es destruida No una parte Toda ¿Se da cuenta? Malaquías 4 Dijo no quedará Ni raíz Ni rama Por soberbia ¿Quién hace? Dios ha venido ¿No es fuego atómico? ¿Quién disparó Las bombas? ¿Quién lo ha hecho? ¿Quién ha pagado Los millones que cuesta Fabricar una bomba atómica? ¿Quién? Los gobiernos Lo han sacado A través de los impuestos Al pueblo Por cada cosa Que uno va a comprar Saca impuestos Y por esos impuestos Con esos impuestos Con ese dinero De la gente Se han construido Todas esas armas atómicas Todas esos lugares De experimentos Y de Logros científicos Y han contaminado La tierra Y van a traer Esas explosiones atómicas Entonces Van a activarse Los volcanes Fuego atómico Fuego volcánico Y luego Fuego solar La capa de ozono Completamente destruida No quedará Ni raíz Ni rama ¿Quién lo ha hecho? El hombre solo Ha buscado su destrucción Bajo el liderazgo De Abadón y Apolión El destructor ¿Acaso no le dijo Allá en Jeremías Y allá en Ezequiel Tú destruiste Tu propia tierra Tú destruiste Tu familia Tú destruiste Tu gente Tu pueblo Y cuando uno Entra a ser pueblo De él Soldado de él Termina destruido Abadón, Apolión O Jesucristo Esa es la decisión Que tenemos que tomar Cada uno de nosotros En esta hora Aleluya ¿Qué orientamiento Sobre que habrá Medellamiento Es anunciado Porque toda la tierra Es destruida De repente son destruidas Mis tiendas En un momento Mis cortinas Las de Dios Las tiendas de Dios Las tierras Pero ahora ¿Se da cuenta El plan del diablo? Las cortinas de Dios La tienda de Dios Esa es la vida suya Usted la tienda de Dios O el templo de Dios Es el plan del diablo Es el plan del diablo Y hasta cuando dice De ver bandera Del enemigo ¿No? He de oír sonido De trompeta La trompeta del enemigo La victoria del enemigo Porque mi pueblo Es necio ¿Cuál se logró? Dice mi pueblo Es necio No aprende Se golpea En una piedra Y se sigue golpeando Al otro día En la misma piedra Y el otro día En la misma Si usted se da cuenta Que la manera En que usted Está haciendo las cosas No le va bien ¿Por qué insistir En esa misma actitud? ¿Por qué no buscar Una realidad Que si funciona? ¿Se da cuenta En qué lo pone El enemigo? En esa edad Claro A través del tema Estamos predestinados No se preocupe Todo está predestinado Su caída Sus golpes Todo está predestinado Todo predestinó Nuestra caída Dios predestinó Nuestra caminata con Él Nuestra relación con Él ¿Si? Pero es el enemigo Quien busca proponer A nosotros eso Y nosotros a veces Aceptándolo Porque mi pueblo es necio ¿Cuál fue el error? No me conocieron ¿Hay alguna manera De conocer a Dios Para decir su palabra? No me conocieron Entonces dice ¿Son hijos que? Ignorantes Todo le viene esto Babilonia viene Y los va a destruir ¿Por qué? Ignorancia No de matemáticas No de geografía No de literatura Pero de la palabra De Dios Porque solo la palabra De Dios Va a revelarnos El ataque invisible A nuestra tierra A nuestra persona A nuestro mundo Son ignorantes Dicen Y no son entendidos ¿Se da cuenta El precio De ser ignorante Y no ser entendido? ¿Qué más dicen? Sabios Para hacer el mal Para el mal Si Pero hacer el bien No supieron ¿Cuál es el bien? Gozo por Dios Amor por Dios Fe por Dios Fe para Dios Paz Para con Dios Nuestra relación Con Dios primero Dice eso no buscaron Eso no quisieron Eso no supieron Eso no conocieron ¿Cuál es el logro De estos 200 millones De demonios? Traernos ignorancia En cuanto a la verdadera Relación con Dios Y su palabra No hay tiempo Para ir a todas las citas Que podíamos mostrar En el mensaje también Vamos a ver el mismo énfasis Pero estamos viéndolo En la Biblia Buscamos correr En estas verdades De la Biblia Por el tiempo ¿Se da cuenta? Pero esa es la realidad ¿Qué viene a hacer aquí? Con razón ¿Cómo dejó la odisea? Cristo fuera ¿Cómo lo dejó? Ciega, miserable Pobre y desnuda Y no lo sabe Se detuvo Con la religión allá Oh ahora quiere Dice a las tiendas De Dios Mis tiendas Mis cortinas Ahora quiere arruinarlo Dice el Señor Pero ¿Por qué lo hace? Porque mi pueblo Dice necio No me conocieron Son hijos de un arantes Y no son entendidos Sabios para Hacer el mal Pero hacer el bien No supieron Cuando entonces mire Cuando esta condición Tomó lugar El pueblo Entré en esa condición Entonces mire la tierra Dice Mire a la tierra Cuando una persona Tiene estas cosas Entonces miro a la persona Y aquí que estaba Asolada Y vacía Génesis 1 Génesis 1 Otra vez Asolada Y vacía Y a los cielos Y no había En ellos luz Las tinieblas Estaban sobre la faz Del avicio ¿Cuál era la condición? ¿Cuál era la condición? ¿Cuál era la salida allá? En Génesis 1 Para la tierra En esa condición Dijo Dios Dijo Dios Dijo Dios Dijo Dios Dijo Dios La palabra de Dios Hizo pedazos Esa condición allá Y trajo a ese En un edén 200 millones de demonios Buscando traer de regreso Génesis 1 Pero para ello La persona Tiene que aceptar Ser necio Ser terco Fracasa una vez Y sigue fracasando mañana Y la otra semana Sigue en la misma condición Y no cambia de actitud No conoce La palabra de Dios Hijos ignorantes No entendidos Sabios para el mal Si Háblale de lo mal Háblale de todas las cosas De esta tierra Que no son buenas Saben de todo Dile que Y hablen del plan De redención Si De la palabra de Dios Ahí Ah hermanos Yo creo que las águilas El creyente es águila de Dios Y va y escarbe En las promesas de Dios Hemos hablado Todas las escrituras Sea sincero Vaya y trabaje usted Con ellas Y sea Sea sincero Y hágale frente A la verdad O está por Abadón Apolio O está por Jesucristo Aleluya Esta es la hora De que usted Tiene que decidir De esa decisión Depende el futuro Suyo mañana Si señor Aleluya Vamos a parar aquí Vamos a parar ahí Gracias a los hermanos Que tengan que viajar Y bueno También hay bautimos Y bueno Algunas cosas que hacen En la tarde Y es que Vamos a parar ahí Gloria al Señor Yo lo bendigo hermanos A cada uno de ustedes Y puedan mirar Estas cosas En la palabra de Dios Siga usted Trabajando en ello Recuerde Hay un peligro Pero también Está la salida De cómo Evitar ese peligro El sello de Dios A eso No lo toques Los que claman Y inhiben Contra las abominaciones ¿Cuáles son esas abominaciones? Estaban en la Tancoré Están ahí En el Éufrates Están ahí En Jeremías 4 Ignorancia Necedad Si No saben hacer el bien No conocen Dios y su palabra Por esas cosas La tierra Miré Y la tierra otra vez Volvió A estar desordenada Vacía Las tinieblas Estaban sobre la faz De la misma Pero dijo Dios Dios descendió Con la palabra Esa era la odisea Ciega, miserable Pobre, desnuda Completa oscuridad Entonces Él puso un pie en la tierra Otro pie en el mar Y rugió Como un león ruge Y siete truenos Hablaron sus voces ¡Aleluya! Yo iba a escribir No le escriba Dijo Ya te he escrito En el resto de la Biblia La novia lo captará ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! Dios lo bendiga Vamos a orar Amado Señor Jesús Agradecemos infinitamente Este tiempo que nos has asignado Para estar alrededor de tu palabra Junto con la fe de nuestros hermanos Muchas gracias Señor Porque somos conscientes Que tu palabra jamás vuelve vacía Somos conscientes Señor Que produce el efecto De bendición y de ayuda En la realidad En que cada uno necesita Señor Tú sabes nuestras necesidades Y tu palabra suple Nuestras necesidades Señor Con la expectativa Con la expectativa y la alegría De saber la ayuda gloriosa Que es tu palabra Para cada uno de tus hijos Te decimos muchas gracias Señor Por habernos provisto este tiempo Y suplicamos que cada uno Vaya con una determinación En su corazón De seguir enfocando su atención En estas verdades Hasta Señor Desafiar a las fuerzas Que buscan alejarnos Y opacar nuestro sol Opacar Señor Y contaminar nuestra atmósfera En la cual Podemos anhelar Señor Conocer Todo aquello Que nos ayuda a operar Bien las cosas En tu presencia Por la cual Señor Tú puedes ser honrado Tú puedes ser Señor Alabado Tú puedes ser Señor Reconocido No aquello que te deshonre Señor No queremos ser una casa De Simón el fariseo No queremos ser Señor Esa casa de Caipas No queremos ser Señor Ese trono de Jezabel O de Acap O de Atalía Queremos ser Señor Aquel de David Donde tu palabra Tenía la preeminencia O aquel de Salomón Aquel de Pablo Aquel de José Aquel de Isaías Aquel de Jeremías Aquellas casas Aquellos tronos Aquella atmósfera Aquel reino Aquella decisión Aquella valentía de Daniel Todo ellos Señor Que pueda ser nuestro anhel Porque tenemos la evidencia De como ellos tuvieron resultado Dios Todopoderoso De esas verdades Que sean tan Señor Enfocadas en nuestro corazón Y pueda captar nuestra atención Y nuestro interés Y pueda Señor Nutrir nuestra fe Para poder ser valientes En decidir el Señor Por ti Y por tu pueblo Señor Como lo hizo Ruth Tu Dios Mi Dios Tu pueblo Mi pueblo Y es que Es de nuestra confianza En el nombre de Jesucristo Muchas gracias por todo Señor Jesús Amén Aleluya Gloria al Señor Bueno tomen asiento un momento Gloria al Señor Bueno Hace un tiempo ya que conocemos Nuestro hermano Pedro Pedro Peña Y bueno su esposa Priscila Es una alegría siempre Cada vez que lo vemos venir Ellos de caracol ¿No es cierto? Y bueno El día quieren Dedicar su Pequeña Aleluya No Creo que la pequeña es Priscila ¿No es cierto? Si la pequeña es Priscila El hermano es Rufina Aleluya Pueden pasar hermanos Para Para orar por su Pequeña niña Gloria al Señor Aleluya Es hermoso cuando Dios Nos da compañerismo Alrededor de creyentes Que aman la palabra del Señor Y es que Hace mal Gloria al Señor Aleluya Soldados de la fe Aleluya Deseando Siempre Considerar a Dios En cada área De sus vidas Aleluya Gloria al Señor Aleluya Vamos a ponernos de pie Para orar todos hermano Cada creyente Tiene un anhelo De siempre Quisiera Quisiera saber Que otros Porque es una gran ayuda La oración Dije que Oremos con nuestros hermanos Vamos a orar Padre eterno En el nombre de Jesucristo Señor En este momento Queremos venir a ti Señor Junto con nuestros hermanos Aquí Tu pueblo Ahora nuestro hermano Pedro Señor Y su esposa Y su pequeña Padre En el nombre de Jesucristo De verdad Señor Es un privilegio Que nos da De tener compañerismo Con hermanos Así Corazones sencillos Señor Pero que tendrá La bienvenida a ti Con esa valentía Señor Que toma la vida cristiana Con el protagonismo Absoluto En sus corazones De la palabra de Dios Eso de verdad Es una gran bendición Señor Tener compañerismo De esa manera Gracias por mis hermanos Señor La vida de mi hermano Y mi hermana Muchas gracias A ellos añadido una bendición Señor De permitirle Señor Llegar a su hogar Esta pequeña Priscila Y queremos Señor También orar Por la vida de ella Y encomendarlo A ti Señor En el nombre de Jesucristo Padre Queremos presentar A esta pequeña Niña Priscila Priscila Noemí Que tú Señor Puedas tomar control De su pequeña vida Su salud Señor Su instrucción Su alimentación Todo lo que ella necesite Queremos encomendarlo a ti Y que sea Señor Una gran bendición Para la vida de nuestros hermanos Señor En el nombre de Jesucristo Señor Sabemos que el enemigo Buscaría atacar Con tantas enfermedades Tantas cosas Las pequeñas vidas De tus hijos Señor Pero ¿Quién mejor que tú Para cuidar y proteger Señor A estos pequeños? Entonces queremos Encomendar su cuidado Señor Su salud Y si hubiera mañana Que ella pueda Recer un gran don Que te sirva a ti Padre Que en la espera De su espíritu De mi cuerpo Señor Pueda ser Pueda ser tu bienvenido Y pueda ser Siendo una bendición Para su hogar Y para el resto De tu pueblo En el nombre de Jesús Encomiendo esta pequeña Tiparia Amén Amén Aleluya Bueno Señor Lo bendiga En los cantos Y luego tenemos más Hasta bien compañeros Yo lo bendiga a todos Aleluya Gloria a Dios Agradecemos a Dios Por su palabra En este día Nuestra hermana Priscila Prontamente Tiene una lectura Aleluya Aleluya Hermanos Que el Señor Jesucristo Les bendiga Quiero compartirles En la edad De la odisea El párrafo 89 Ahora El ha clamado A esta edad Ustedes tienen la palabra Tienen Biblias Como nunca han tenido Pero no están Haciendo nada Con la palabra Excepto De que están Dividiéndola Y haciéndola Pedazos Tomando lo que quieren Y dejando lo que no quieren No tienen ningún Interés en vivirla Solamente en discutirla Quisiera más bien Que fueran fríos O calientes Si fueran fríos Y la rechazaran Yo podría aguantar eso Si fueran ardientes Hasta el punto De volverse al rojo vivo Como el hierro ardiente Y conocieran su verdad Y vivieran Yo les alabaría Por eso Pero cuando toman Mi palabra Y no la honran De hecho No tengo Yo tengo que rehusar Honrarles a ustedes Yo los vomitaré De mi boca Porque producen Náusea En el mensaje La incredulidad No estorba a Dios Predicado El 28 de enero Del 62 A final del párrafo 36 Dice Nosotros debemos Permanecer allí mismo Con ella Sin importar De dónde O de qué O de cómo Nuestras vidas Y demás Deben estar A la altura De la sí Dice el Señor Párrafo 37 Y si se nos presenta Alguna revelación Que sea contraria A la palabra Escrita Entonces jamás Deberíamos De recibirla Porque eso fue Exactamente Lo que Satanás Le hizo a Eva Ella tenía la palabra Pero estaba buscando Una nueva luz Y Satanás Se encargó De que ella La recibiera Así que nosotros Nunca queremos Alladir nada A la palabra Ni quitar nada De la palabra Sino dejarla De la manera En que está Quédense allí mismo Con la palabra Pues cualquier cosa Que es contraria Es incredulidad El párrafo 46 Y yo creo Que eso es lo que La gran iglesia Del Dios viviente Ha hecho en estos Últimos días Traer al pueblo Al reconocimiento De que el Dios viviente Está entre la iglesia ¿Ven? Para eso es que Ella se levantó Y esa iglesia Debe de regresar No a un credo Como el dogma romano O algo así Sino debe regresar A la Biblia Regresen a la palabra No importa lo que se diga Solo estén de acuerdo Con la palabra No usemos Nuestros propios pensamientos Sino quedémonos Con la palabra Porque es la promesa De Dios Aleluya Aleluya Con esta alabanza Estaremos siendo despedidos Nuestro hermano Arturo Nuestro hermano Juan Nuestro hermano Manuel Pueden pasar Somos el ejército De la séptima estrella ¡Ahora! 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 ¡Gracias! 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 Por las siete edades El dragón y sus ángeles Con mentiras ha luchado A mucho pelo arantado Pero en este día Mi gente en el gran ejército De la séptima estrella ¿Qué jamás será vencido? Somos el ejército De la séptima estrella Y que el enemigo No Ha podido arrastrar Somos el ejército De la séptima estrella Y que el enemigo No Ha podido arrastrar Somos el ejército De la séptima estrella Y como el ejército de David Jamás seremos vencidos ¡Aleluya! Jamás ¡Gracias! Yes! 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 Por las siete edades El dragón y sus ángeles Con mentiras ha luchado Fue a mucho peor arrastrado Pero en este día Y que tiene un gran requerido De la séptima estrella Que en la tercera del frío Sobre los ojos Como se ve que el frío Manuela De la séptima estrella Que el enemigo no Ha podido arrastrar Somos el ejército De la séptima estrella Que el enemigo no Ha podido arrastrar El enemigo allí en el cielo Sus mentiras se pasó Que aparte de estrellas Él pudo arrastrar Pero él fue vencido Aleluya Por Miguel y sus estrellas Que la mentira del dragón Que la mentira del dragón No la pudo arrastrar Somos el ejército Somos el ejército De la séptima estrella De la séptima estrella Que el enemigo no Ha podido arrastrar Somos el ejército De la séptima estrella Que el enemigo no Que el enemigo no Ha podido arrastrar Aleluya Aleluya Gloria a Dios Estamos despedidos Señor le bendiga hermano De la séptima estrella De la séptima estrella De la séptima estrella De la séptima estrella ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!